Muy buenos días, arrancamos mitad de semana, miércoles 14 de agosto, ¿cómo están? Muy buenos días. Miércoles. 14 de agosto y empezamos como siempre con toda la actitud y con ese friecito de ayer. Uy, ayer salió el sol. Exacto, pero el dron, ¿qué nos dice? El dron está de la mañana a las 7 en punto, ahí está. Mira cómo amanece Lima. Y en realidad lo que tenemos acá, vamos a ver la temperatura que estamos ahora, después del día de ayer, que el sol, que frío. Ayer estábamos en 11 grados centígrados, pero hoy día estamos en 14. Exacto, una tardecita con unos brillos solares, pero que no se dejen engañar, porque esos brillos solares son más mentirosos que tu ex. Así lo dice Senam, así lo dice Senam, hay que ponernos, hay que abrigarnos, Mari Calixtro. Ah, con esas comparaciones, esas comparaciones. No, claro, para empezar, para romper la mañana, porque la gente sabe además que a las 7 de la mañana tenemos nuestro código QR que sale en la parte de allí, para cualquier tipo de denuncia, Mari Calixtro. A ver, plan, y eso no, pero todavía no aparece en pantalla. Ahorita va a aparecer, bueno. Lo que pasa es que usted está con los colores del QR también. Sí, está confundido. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí usted lo escanea con su celular para que lo pueda llevar directo a nuestro WhatsApp. Y es ahí donde puede enviar sus denuncias, ¿no? Con información sobre el caso social que tenga. Exacto. O a un vecino que sea medio fastidioso, todo. El sello que da la gente lo sabe. El otro día estaba cerca del parero metropolitano y la gente me dice, Matinal resuelve. Esa es. La gente, a la gente. Esa es. Y la gente sabe también que a las 7 y 1 de la mañana tenemos para ustedes las 5 de Matinal. ¡Vámonos! ¡1! Fue por lana y salió, ya saben ustedes, trasquilado. Ladrón en moto quiso robarle escolares y recibió una tremenda paliza en independencia. Los vecinos salieron en auxilio, en ayuda de los menores que se encontraban en plena vía pública. ¡Dos! Detienen a 23 sujetos implicados en delito de préstamos gota a gota, eso en el distrito de San Martín de Porres. Los detenidos, los tenemos justamente en pantalla, fueron capturados con armas, con explosivos, con drogas y también con libretas, con ciertos datos de sus posibles víctimas. Este local funcionaba bajo la fachada de un taller mecánico de motocicletas. ¡Tres! Atentos, padres de familia, casos de miopía en niños de 6 años en adelante va en aumento en nuestro país. Así lo advierte una experta del Instituto Nacional de Ophthalmología. Al parecer el uso excesivo de los celulares, desde temprana edad, viene afectando la vista de los menores. Muy bien, son las 7 y 3 y ahora vamos a comentarle a un sumamente preocupante que llega desde Piura, porque ahí unos escolares, según lo que tenemos la información, utilizaban las aulas no precisamente para estudiar, para hacer las clases regulares, no para vender droga entre sus compañeros. Imagínate eso. Lo más increíble de todo esto, Mari, es que lo que dicen en el norte es, les revisan la mochila. Uno pensaría, pues no, los cuadernos, los útiles, la regla, los cuadros. No, no, no. Habían encontrado gran cantidad de estupefacientes de droga y también armas, pero eran de juguete al parecer. Réplicas. Réplicas. La crónica completa. Vendían droga dentro del colegio y fueron descubiertos por la policía. Con la autorización respectiva, el grupo Ternas procedió a ingresar a una sesión educativa, interviniendo en una sección cuarto de secundaria. Ante las constantes denuncias de padres de familia que informaban que escolares ingresaban droga al colegio José Cardó de Suyana, agentes de la Policía Nacional intervinieron en el centro educativo junto a representantes del Ministerio Público, encontrando semejante sorpresa. Con presencia del representante del Ministerio Público, pues los oficiales procedieron a revisar mochilas de los alumnos del cuarto año del nivel secundario del colegio José Cardó, encontrando en dos de ellas, dos mochilas, droga, marihuana, cocaína. Y no solamente eso, también había en sus mochilas dos réplicas de armas de fuego y dinero, aparentemente de la venta de los estupefacientes. Las mochilas pertenecían a dos estudiantes del cuarto año de secundaria. Fueron agentes del grupo Terna, que con el apoyo de la Fiscalía intervinieron a los dos menores de esa institución educativa. Este caso se suma a otro similar ocurrido en el Distrito de la Unión, en el Bajo Piura, donde también fue intervenido un escolar de secundaria comercializando marihuana a sus compañeros. Se le está haciendo el registro personal a los dos presuntos estudiantes para que haya registrado. Para el jefe de la región policial de Piura, este incidente no es un hecho aislado, revelando que en lo que va del año, más de 300 menores infractores fueron intervenidos por venta de drogas. Según la policía, el jefe de la policía estudiante indica que estos menores ya vienen con problemas en sus viviendas, tienen problemas familiares en la vivienda, y al parecer eso ha hecho que estos jóvenes cambien ya su manera de ser y se dediquen a otra cosa. Los adolescentes y lo incautado fueron puestos a disposición de la sección antidrogas del Tepíncri de Suyana para las investigaciones correspondientes. Y lo que indican, lo más preocupante de todo esto, Mari, porque ayer nos contactábamos también con la gente en Piura, y lo que dicen es que no había ninguna sanción. Y además de todo esto, claro, o sea, tratándose de menores de edad, no pueden quedar pues detenidos ni nada, solamente es retención y luego sus padres los recogen y ya está. Imagínate eso, no sé a qué nivel estamos llegando, que tengan estas réplicas de arma y droga que le vendan. En un colegio. Exacto, que ya se sepa esta información, no se puede hacer nada. Te lanzo un dato solamente para cerrar la nota. Lo que indicaban es que no es la primera vez que en un colegio en Piura se vende droga adentro. O sea, ya nuestros reporteros destacados en el lugar han cubierto este tipo de casos, lo cual es un horror. Siete y seis de la mañana, porque además van con las réplicas y todo lo demás, ¿no? Un inesperado giro ha dado el caso del profesor agredido por sus alumnos. ¿Tú te acuerdas, ya que estamos hablando del colegio, de este? Acá, acá lo tenemos. Sí. Lo pasamos aquí y lo abordamos el tema. Claro, claro, justo desde cuando lo jalaba del brazo, le agarra el cabello también, ¿no? Lo que pasa es que unos videos nuevos revelan que este docente en realidad lo que era, era maltratar a los menores física y verbalmente también, con una suerte de improperias que vamos a escucharlo justamente ahora en la siguiente nota. Vamos. Aseguraba ser víctima de sus alumnos, pero terminó siendo un maestro que da cátedra a punta de agresiones. Hace algunas semanas, las miradas caían sobre un grupo de adolescentes, el Centro de Educación Básica Alternativa Ricardo Palma de Surquillo, quienes fueron registrados cuando atacaban al docente Roberto Campomanes Cáceres, de 64 años. ¡Oye, oye, 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 oye! Entre golpes, bofetadas e incluso lanzándole una casaca, el maestro de mecánica solo atinó a amenazarlos con llevarlos a la dirección. ¡Venga, oye, oye, oye! ¡Esa es la decisión! Pues esta humillante historia ha dado un giro completo. Campomanes aplica también el maltrato en contra de sus alumnos. Estas imágenes demuestran cómo jalonea a un jovencito, quien no quiere cambiarse de lugar y hasta lo toma por el cuello. Misma situación que vive con este otro escolar que termina votando del salón a empujones. ¡Anda, oye, oye, oye! ¡Te he dicho que te vas! Los padres suman otra denuncia más por presuntos tocamientos indebidos, avalados en otro video que grabaron los integrantes del cuarto año de secundaria, donde el profesor se acerca más de lo debido a uno de los muchachos. El profesor en su celular les enseñaba emoticones, que habían pornografía. Él les agredía, les arañaba. Hay una denuncia en un gel. Un niño está agredido, le ha arañado la mano con un cable, está marcado. El profesor les agarraba las partes íntimas a los chicos. Conocido el caso, Luis Quintanilla, director de la Dirección Regional de Educación, firmó la inmediata separación de Campo Madres. Hemos tomado acciones inmediatas, separando al profesor de la institución educativa. Actualmente ya se encuentra a disposición de la UGEL. El caso dejará el ente educativo y ahora pasará a manos del Poder Judicial. ¡Anda! ¡Te he dicho que te vas! 7 y 10. Así es, ¿no? Un cambio que se vea con los videos que ya registran lo que exactamente ha pasado. Bueno, ¿qué viene más adelante aquí en la edición matinal? Atentos, porque Pronavi subastará autos y camionetas desde el precio, imagínese, base a 444 soles. Pero la gran pregunta, ¿cuándo va a ser? ¿Qué día? ¿Cómo es la modalidad? Todos esos detalles vienen más adelante. Muy bien, estamos interesados acá varios, pero también todos los pronósticos... Señor, señora, no nos vamos a cansar, así se lo decimos, no nos vamos a cansar de darles la alerta porque indican que llegaría un terremoto de 8.8 grados, Mari Calixtro, ¿no? O sea, un mega terremoto. Pero estamos listos los limeños. ¿Y por qué digo los limeños, Julio? ¿Por qué capitalizas? Capitalizas, porque los pronósticos es que Lima, ciudad capital, sería el foco, el epicentro de este mega terremoto. Entonces, estamos preparados los limeños para afrontar un suceso de esta naturaleza de gran magnitud. El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, nos va a también comentar y dar algunos tips. Una información importante que viene más adelante para saber si es que en realidad estaríamos a no a portas de un terremoto. ¿Y cómo se puede prevenir? O sea, dicen que la estadística porque hace mucho tiempo que no hay un sismo tan fuerte. Hay un silencio sísmico importante y que vendría acá a Lima, según lo que ayer nos estábamos informando, Mari, 8.8 grados. 8.8. El que hubo acá en 2007 en Pisco llegó acá a Lima en un grado de 7.2. Allá fue 7.9. 7.9 allá en el epicentro. Entonces, esto sería tremendo. Vamos a abordar el tema de manera responsable más adelante aquí en la edición matinal. Pero también hablaremos sobre las gotas, gotas, ¿no? Estas benditas estafas que hay ahí y las extorsiones porque hay que tener muchísimo cuidado y no caer en las garras de esas personas del gota a gota virtual. Es decir, utilizar los apps y a través de esos apps pedir el préstamo y que luego te van a estar extorsionando. Porque vamos a hablar ahora sobre cuáles son esos aplicativos informales de préstamo para tener ahí la precaución de no caer en ellos. Tenemos todos entonces, la lista. Bandera roja, salir de allí corriendo si no están en la SBS. Eso más adelante. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otras informaciones, señora Mari Calixtro. Sí, porque por meses un joven peruano, bueno, él había sido engañado por una supuesta doctora, se hizo pasar, ¿no? Atrapada en Siria, pero no era más que una especie de recreación por IA. No me diga, la IA. Claro. Nuevamente la IA. Inteligencia artificial. Es que, a ver señores, la IA no tenemos nada, al contrario, la IA es una maravilla, pero está siendo empleada también por gente del mal vivir. Cayó al final en la trampa. Conózcanlo en la siguiente crónica. Estuvo cerca de perder miles de soles. Con el avance de la inteligencia artificial, cada vez son más las imágenes, videos o audios falsos que se generan sin mucho esfuerzo. Muchos de ellos son difíciles de identificar a la primera. Este fue el caso de un hombre en chiclayo que cuenta su experiencia y ha preferido no revelar su identidad. Cuenta que todo empezó cuando recibió una extraña solicitud de amistad en Facebook de una supuesta mujer que se hacía llamar Estefan Giraldo, una doctora que trabajaba en Siria para la OMS. Todo parecía normal, hasta que le reveló que la trataban mal en el trabajo, pero no podía irse porque tenía un contrato y para anularlo debía pagar 45 mil dólares. La supuesta doctora le pidió a este hombre que haga el pago y que luego ella se lo regresaría. Por si fuera poco, le contó que había enviado un maletín con 45 mil dólares y otro más con 450 mil, supuestamente para tramitar la extradición y poder venir al Perú para tener una relación. Para ser más realista, esta estafa enviaba videos de una mujer hablándole y pidiendo la ayuda para salir de Siria. Sin embargo, se trataba de un video alterado con inteligencia artificial. Al notar que el hombre empezaba a dudar, esta estafadora volvió a enviar otro video, esta vez hablándole directamente para que la ayude. Estas imágenes también estaban alteradas para hacerle creer a su víctima que todo era real. Investigando se descubrió que Stephanie Giraldo sí existe, pero es una doctora latina con miles de seguidores en Instagram. Los estafadores usaron sus videos y con ayuda de la inteligencia artificial consiguieron alterarlos para engañar a sus víctimas. Afortunadamente el hombre se dio cuenta a tiempo, no realizó ningún pago y busca alertar a otras personas sobre esta modalidad. Por ello, se recomienda siempre verificar lo que se ve y escucha en las redes sociales. Bueno, eso ha pasado en nuestro Perú, pero lamentablemente este uso indebido de la inteligencia artificial está allá en otros lados también cobrando unas víctimas tremendas y mayores que lamentablemente caen. Y la data es bastante preocupante porque justamente hablando de las estafas por IA ha aumentado en un 74% y para poder entender sobre cómo no podemos caer y qué está pasando en el mundo, hemos invitado acá a Rodrigo Ochoa de la Roca, él es líder de IA Moventi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, estamos apreciando en este lugar? Llegar a otro nivel, hacerse pasar por una gran estrella de talla mundial para estafar a una señora, a una abuelita. Sí, en realidad partimos de que hay una razón por la que pasa eso, y es que cuando exponemos nuestros datos, en el caso de las estrellas, la farándula, es obligatorio estar en medios. Entonces hay más fuente de información para poder obtener y poder sacar un modelo de inteligencia artificial que pueda ser utilizado por personas. No es por eso que se utiliza a Messi, a personas conocidas, porque hay una gran base de datos en Internet. Entonces, básicamente los estafadores aprovechan de eso. Pero ahora también, como que hablábamos con Julio, o sea, sin ser tan capo, tan genio en el tema, ya con los tipos apps, tipo el TikTok, ¿no? Y esas ya te pueden transformar la voz y ya estás, o sea, se suplanta una especie de audio, ¿no? Sí, en realidad... O sea, cualquiera lo puede hacer, no solamente los grandes famosos. Sí, en realidad basta, y por eso mencionaba la base de datos, porque hay que tener mucho cuidado con la información que expongas como persona natural, como persona ciudadano. Tenemos que cuidar nuestra información, no exponer nuestros datos, las redes que no estén abiertas, ver a quién admitimos en nuestras redes sociales, ¿no? Bueno, básicamente cuidar nuestra información, porque como podemos ver, mientras más información compartamos, más información esté circulando en las redes, hay modelos de inteligencia artificial que se pueden utilizar, como bien mencionas, con un par de archivos de voz, un par de archivos de imágenes, de videos, y se puede clonar. Bueno, Rodrigo, a ver, digamos, a veces es un poco luchar contra la corriente, ¿no? Porque en una época con la que estamos, todo el mundo mete una historia, todo el mundo manda audios de WhatsApp, y eso es materia prima. Ahora, para no abandonar el caso de la señora, que es un caso insólito, y de repente a usted le podría causar un poco de gracia, ¿cómo una señora se va a dejar estafar por un falso Luis Miguel? ¿Le va a depositar 10 mil dólares y va a viajar a Estados Unidos a casarse? Pero ocurre, porque le ha pasado a la señora, y la señora en la casa, lo que le decían sus familias, le decían a su abuela, ¿está todo bien? ¿Qué estás haciendo? Pero lo creía fielmente, porque justamente tenía como prueba esos audios, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántos casos de esos estamos viendo actualmente que están pasando? Un 74% aumentado. En realidad es bastante, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, este tipo de estafas están en auge, y van a seguir pasando porque la tecnología sigue avanzando, ¿no? La tecnología tiene un perfil positivo, ¿no? Lo utilizamos en las empresas, lo utilizamos en diferentes maneras, pero también hay connotaciones negativas. Un poco negativo. Exacto, sí. En realidad, para poder luchar contra este tipo de estafas, creería que hay tres frentes, básicamente, ¿no? Por eso. Por ejemplo, empezamos a nivel de empresas, luego hablamos a nivel de gobierno, y podríamos acabar hablando a nivel ya de personas naturales, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros en Moventi creemos que, por ejemplo, a nivel de empresas, hemos trabajado en realidad iniciativas en el área de ciberseguridad. Por ejemplo, viendo temas de inteligencia artificial aplicada para la prevención de fraudes, para ayudar a los usuarios a que justamente no caigan, poner ese tipo de trabas, ¿no? Claro. Un segundo punto también que solemos hacer es entrenar a las empresas con temas de pruebas de phishing, ¿no? ¿Qué es un phishing? Phishing es cuando te mandan un correo, se hacen pasar por alguna entidad, por X páginas que no suelen ser, ¿no? Es que así con ser post.com, .br y cualquier otro código. Eso me pasó el otro día, me llegó un correo de Netflix, como que tenía que actualizar mis datos, ¿no? Y que si no me iban a cancelar la cuenta, pero a pesar yo no tengo, no pago Netflix, ¿ya? Y entonces dije, ¿qué será esto? Pero le di para ver, justamente para saber quién era, quien me envía el correo, y era un correo que era puros números, letras rarísimas. Eso es phishing. Eso son, ¿no es cierto? Eso es phishing. No hay que abrir esos correos, ¿no? Y de hecho la inteligencia artificial te ayuda a filtrar, eso parte de las empresas, te ayuda a filtrar ya ese tipo de correos, por eso es que la mayoría se va a la bandeja de no deseados, porque posiblemente son phishing potenciales. Y también vemos lo que es temas de capacitación de doble factor, implementaciones de herramientas digitales, ya lo hacemos a un nivel técnico, pensando en las empresas. A nivel de gobierno podríamos hablar de, yo sé que se están haciendo muchas cosas, y aplaudo eso, pero también se tiene que fortalecer el tema legal, ¿no? Que sea más estricto. Hay mucho vacío legal en ese tema, ¿no? Demasiado, es algo que lo vemos siempre. Yo quisiera, Rodrigo, que tú como experto, tú que ves mañana tarde o noche este tema de la guía y cómo está evolucionando de una manera de verdad, señor, señora, es un tema que usted debería hablarlo en casa un domingo, en la sobremesa, porque tanto a nuestros hijos, a los menores, como a nuestros adultos mayores en la casa, ¿qué recomendaciones les darías tú directamente que ves esto, que sabes cómo funciona y que puede ser llegado a usar para lo malo también? Sí, sí, en realidad hay bastantes maneras de poder atacarlo. Primero, es lo que mencionaba, partimos de la base. Tratar en la medida de lo posible cerrar nuestras redes, o sea, cerrar me refiero a que no sea público, nuestras redes sociales sean privadas. Ah, privadas, privadas. Sean privadas, sí. Sí, luego, si es que tener cuidado a quién aceptamos en nuestras redes es algo muy importante, porque también hay personas que aceptamos por aceptar, te pregunto quién es él, no sabes, y está viendo todo tu contenido, sabe inclusive a qué hora te vas de tu casa, porque a veces subes historias en vivo y todo eso. Y tercero, podríamos hablar de que tenemos que hacer más sólidas nuestras contraseñas, cambiarlas cada cierto tiempo, no hacer una contraseña ABC 000, no, tenemos que poner algo. No te falta por ahí nunca en la familia el tío o la tía que quiere ser popular. No, yo acepto a todo el mundo en mi Facebook. Sí. ¿No? Eso, ¿cómo lo ves tú? Ya, eso no debería pasar, lamentablemente va a pasar y va a seguir pasando, porque hay personas que sí les gusta o quieren llegar a un punto, simplemente ellos tienen que tener extra cuidado con las personas con quienes interactúan. Ellos sí va a ser un poco inevitable que en algún momento salga un contenido si es que alguien lo quiere hacer. Bueno, justamente Yolanda, en ese sentido, por ejemplo, por nuestro trabajo también estamos expuestos nosotros a ciertos casos, ¿no? Y hace poco tiempo también, también clonaron nuestras voces, no hicieron un tema de un adiós con nuestras voces. Vamos a recordar justamente lo que fue eso. El programa tiene una tasa de éxito superior al 93%. La gente está sencillamente encantada con esta plataforma, todo sería increíble si no fuera por un pequeño problema, a saber, las limitaciones del número de plazas. El proyecto solo está disponible en Perú, pero debido a las limitaciones de la inteligencia artificial, no todo el mundo podrá participar. Pero si estás viendo este video ahora mismo, probablemente aún lo estés haciendo. Para unirte a la plataforma más rápido, ve a la página web, al enlace que aparece debajo del video, y rellena el formulario de inscripción. Después de eso, el director del proyecto se pondrá en contacto contigo, responderá a todas tus preguntas, y te ayudará a conectarte más rápido para empezar a ganar. Date prisa, porque el número de plazas es limitado. Y me lo voy a decir de nuevo, para que vean que no se parece a nada. Date prisa, el número de las placas, ¿no? De las plazas es limitado. No se parece a nada, pero obviamente esta gente, estos indeseables, te buscan justo cuando abres la boca, ¿no? O sea, tienen ahí toda una técnica. Sí, y hay mucha gente que se lo cree porque nos escribieron en nuestras redes sociales personales para decir, oye, de verdad, lo que se está ofreciendo, esto, y qué preocupación, porque uno no es. Entonces, ya por ejemplo, alguien que está con su celular viendo videos, escroleando, ¿no? Y ve estos videos, ¿qué se tiene que dar, fijar, como decía Julio, quizás en el tema de la boca, para ver que en realidad es una estafa? Sí. Unas recomendaciones. En realidad, justo esa es parte ya, una cosa es la prevención para evitar darles datos, que era lo que estaba mencionando, y ahora ya hablamos ya de darnos cuenta, como bien mencionan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta IA, o la mayoría actualmente, no son perfectas, ¿ya? Entonces, si eres una persona común, un ciudadano a pie, no va a haber mucha información sobre ti de repente, así que es poco probable que la IA perfeccione porque necesita una gran cantidad de datos para hacerlo mejor, de momento al menos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un robot. Entonces, vas a ver en algún momento algún gesto, la mirada, los manas, algo que no es humano, se va a salir el tono de voz, el mensaje. Entonces, primer consejo, aparte del tema de que tienes que darte cuenta, también puede ser que en algún momento no te des cuenta porque puedes rozar, no a la perfección, pero ya puedes subir un nivel. El siguiente punto es tener, no sé, el criterio de no creer todo lo que llega, ¿no? Toda la información que te llega, si alguien te pide algún préstamo, te da una información y todo eso, consultar siempre directamente con la fuente. Así sea un familiar, sea una persona mediática, no creer en todo, ¿no? Salieron ustedes, salió creo que la presidenta en algún momento. También, claro. Ha salido de un montón de gente. Todo lo que se ha conocido. Y lo más increíble, porque yo sí me di el trabajo de entrar a ver, ¿no? Y así como había una gran cantidad de gente que decía, no, pues fake, ¿no? Falso, todo lo demás. Hay gente que sí cree. Entonces, ese es el problema. Porque hay gente que sí, en todo caso, Rodrigo, el mensaje para las personas de que ahora en las redes sociales no se puede confiar en todo lo que ven, ¿no? Exacto. Y eso siempre lo vengo diciendo. Tienes que ver alguna noticia, lo que sea, no crees. Así parezco una noticia, una página anda a una fuente más confiable. Eso es lo importante. Porque si no, tú vas a creer todo lo que te digan. Y hablando justamente de no creer en eso que nos envían, lo que conversábamos hace un ratito, el tema del phishing, ¿no? Y ahorita vamos a explicar justamente estos correos o mensajes que te llegan y uno piensa que en realidad es la entidad. Por ejemplo, acá tenemos uno de esos ejemplos bancarios, ¿no? Porque ahí dices, supuestamente este banco, Scotiabank, que no es Scotiabank, estimados clientes, depositamos la cantidad de 43 mil soles, pero para que tú lo puedas obtener, tienes que darle clic acá, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, yo veo esto, veo el nombre del banco, pensaría que sí es el banco, pero hacia primera vista, ¿cómo me puedo dar cuenta que es una estafa? Primero... Con teléfono viene. Y aunque suene inverosímil, primero, y eso no solo es con tema de mi vivienda, siempre se agarran de algo coyuntural, ¿no? Entonces, primero tienes que ver que sea el mensaje personalizado. Si nos damos cuenta, el 99% de las entidades bancarias o empresas, cuando te mandan una comunicación, es personalizada. O sea, que diga mi nombre. Te dice tu nombre. Imaginemos que el bono es la estafa más elaborada y también ponen tu nombre. Podría ser. En algunos casos, no ponen tu nombre, sino ponen tu correo. Entonces, por ejemplo, si mi correo es Rodrigo O, con doble O, van a poner Rodrigo O como si fuese mi nombre, ¿ya? Porque eso es lo que hacen a veces. Ah, ya. Predeterminado. Sí, pero el mensaje o recomendación que yo le doy a mi familia siempre es no abras ningún enlace ni de persona. Así sea conocido, porque a veces por error te mandan o te reenvían porque cayeron, ¿no? Entonces, no abras ningún enlace URL de ningún correo, de ninguna página, al menos que estés 100% seguro de qué es. Yo siempre tengo esa costumbre. Me mandan un mensaje con un URL y le digo, oye, ¿esto de qué es? Por más que sea mi amigo, pregunto, ¿esto de qué es? Y lo mismo pasa con los correos. Ahora, ahí está el correo, fíjate cómo llega detalladito. Este te viene en portugués, todavía ha llegado, ¿no? Mira, ahí está. Pero la recomendación, en todo caso, es que la vía regular no sea digital cuando se trate de pagos, cuando se trate de depósitos. Pero eso es de un estilo, ¿no? Porque hay mucha gente que en realidad utiliza el tema digital para hacer pagos. No, pues, pero, o sea, en página, como está diciendo él, certificada, verificada, ¿no? Si te dicen, ha vencido tu cuota, paga por aquí, o vamos a bloquear tu cuenta de Netflix. Claro, claro. No entras al correo, entra a la página de Netflix, a la que tú sabes que es la página de Netflix. Es como que quiero comprar en una tienda por departamento, tal o cual, tengo que traer la página a esa tienda, porque si no, es phishing, pues, ¿no? Igual. Puede ser eso también. Incluso, recuerdo que desde Divindad, en la Policía Nacional, lo que manifestan es que a veces ya te clonan toda la página, o todo el aplicativo, lo clonan igualito, ¿no? Sí, y eso no es tan complicado. Estéticamente se puede con algo súper rápido. Por eso es que justamente crecen ese tipo de estafas. Lo que cambia, y también es otro consejo, es tienen que ver el URL, que es el www.y ver qué es, porque a veces ponen Netflix y tú no te das cuenta y te ponen con tres T's. Sí. Varían algunos detalles, ¿no? Claro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si ustedes mismos ven los correos que les mandan las entidades, siempre ellos mismos les dicen, no les vamos a pedir que actualicen sus datos por acá, no les vamos a pedir que hagan transferencias, que hagan pagos. No, siempre te mandan a la página. ¿Y qué hay de esos mensajes que mandan por WhatsApp y simplemente dicen, hola, amigo? Y ya está. O sea, ¿cómo se llena con ese tu teléfono gente que no se lo has dado? Porque eso pasa, ¿te ha pasado a ti? Que te mandan mensajes, hola, amigo, hola, mía, ¿cómo estás? Nada más. Lamentablemente hay una mala práctica en la que tú le das tus datos a una página X, que puede ser una página, no sé, no tan segura, y ellos comparten tu información. Puede ser que la compartan o han sufrido alguna brecha de seguridad en algún momento y les han hackeado en pocas palabras y les han quitado la información y ya tienen la base. Esos datos se venden. Tú puedes ir a Wilson y puedes comprar los datos desactualizados probablemente, pero están ahí. Entonces tienen tu nombre, tienen tu correo, tienen tu número celular. ¿Y ahí qué? ¿Bloquear y eliminar? Depende. Si el número es algo que ya no puedes cambiar o no quieres cambiar, tendrás que vivir alerta, ¿no? Si puedes cambiar de número, puedes cambiar de correo, es una segunda oportunidad. Pero digo, cuando te llega ese mensaje a WhatsApp y te dicen hola, amigo, hola, amiga, y no responder, bloquear, eliminar. No, bloquear, eliminar y reportar. Es muy importante porque así ayudas a que Face tiene un algoritmo con inteligencia artificial para que ayude al resto de que ya no les llegue o que les salga una alerta abajo. Este posiblemente es un spam, es un phishing. Como los aplicativos que hablábamos el otro día de que te reconocen los números desconocidos, que son muy populares, entonces la gente se lo baja porque dice, bueno, estoy harto de que me guíen mis números desconocidos, voy a bajarme este aplicativo, pero este aplicativo mete tu número también a una base de datos más grande de otras cosas y te siguen llevando más todavía. Entonces es una bola de nieve, ¿no? La recomendación entonces de nuestro experto es mucho cuidado, ultimar todo tipo de precaución. Y yo creo, yo siento, Mari Calixtro, que esto debería ser un tema para conversarlo en la mesa después del almuerzo con toda la familia. Es decir, mucho cuidado a los chicos y a los adultos mayores. Cuidado. Este, el link, el amigo que, hola, pásame tu WhatsApp, puede ser también algo malo. Preocupante. ¿Por qué haces el lado malo? Pero también el lado positivo, claramente, ¿no? O sea, tiene que haber un lado positivo todo esto bien utilizado. Por supuesto, es una garra de ambos lados, ¿no? También la idea se utiliza para el tema justamente de prevención, ¿no? Te ayuda con los algoritmos a prevenir, alertarte, ¿no? De diferentes maneras. En las empresas, en temas de atención al cliente, también lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, es algo positivo. ¿Y qué es lo que tenemos acá con la musiquita? Cambia, ¿no? Porque eso ya es otra cosa, ¿no? Estas son fotografías que se hacen virales también porque se abrazan con personas que quizás ya no están, ¿no es cierto? Tenemos la nota, creo que la vamos a ver y luego la conversamos, ¿ya? Perfecto. Tuvieron que pasar 7 años para volver a abrazar a su abuelita. La realidad virtual avanza cada vez más y ahora te permite abrazar a un ser querido que está lejos de ti o que le tocó partir al cielo. Son videos de 7 segundos que te devuelven la vida en un 2x3. Y si quieres hacer lo mismo, aquí te mostramos cómo hacerlo. Escribe en Google LumaLabs.ai Necesitarás las dos fotografías de las dos personas que quieres que se abracen. Nítidas para que exista un mayor realismo. En la página le das clic en Try Now, cargas las fotos y escribes detalladamente qué es lo que quieres que hagan ambas personas. Recuerda que mientras más preciso seas, será muchísimo mejor. Y listo. Así de fácil puedes volver a abrazar a esa personita que tanto necesitas. Bueno, esto obviamente es la tecnología puesta así, algo bonito, algo nostálgico también. Entonces mucha gente lo hace con algún familiar que de repente ya no está, con algún familiar que ya ha partido. O con su propia versión de más chico, ¿no? De adolescente, que es un 30 incluso en el TikTok también. Tenemos un par de viditos. A ver, mira, ¿qué es eso? Ah, esto es por IA. Ah, ya, los hace modelar a los que ya partieron como Bob Marley, Prince. Whitney Houston. Whitney Houston. Ahí está Prince, mira, modelando como si hubiera estado en el 2024 Michael Jackson. Entonces todo esto es IA, señor. Señor, Freddie Mercury no modeló nunca. Pero escúchame, tú lo ves y tal cual, ¿no? O sea, yo no pienso que ahí hay nada de IA. O sea, para mí es la persona que dejó un video y ahí está, ¿no? Y la de los abrazos, Rodrigo, esa... Mucha gente yo creo que ha conmovido. La gente en su casa quiere hacer también este... Es una aplicación gratuita, ¿no? Este, que hasta cierto límite es gratuita. Ya. Te permite justamente interactuar con tu ser querido. De hecho, ese es un primer paso. Yo he visto en Asia, por ejemplo, ya hay empresas que te brindan un servicio. Un pasito más adelante en el que no solo te das abrazos, esa animación, porque simplemente es lo que cambia es la cara, ¿no? Sí. Entonces, lo que están haciendo ahora es alimentar a un modelo en el que tiene el rostro de tu familiar, tu papá, tu hermano, tu ser querido, ¿no? Tú le das todas las imágenes que tienes, lo escanean todo. Les hace inclusive grabaciones de voz o algo y ya tienes un modelo de esa persona. Ah, sí. Que están en el más allá y puede hablarte y puede darte consejos si tú quieres como chat. O sea, hacen un deepfake. Sí, un deepfake con buena pro, porque tú le puedes escribir, le puedes pedir consejos, puedes pedir que diga algo, algún mensaje. Eso es increíble. Yo creo que eso ya es romper un poquito la barrera y se puede ir a lo sordido también, ¿no? Y es un poquito sordido. O sea, es como que ya déjalo descansar en paz también, ¿no? Al familiar, él también quiere descansar y lo está trayendo de nuevo, ¿no? Con la inteligencia, el abrazo y todo lo demás. Entonces, claro, se ha hecho un trend, pero yo creo que hay límites o debería haber límites, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mari Calixtro? Sí, honestamente, tener esta imagen cuando abrazas a una persona que ya no está, me encantaría. No, pero ya... No quiero bajármela. Pero como dice Rodrigo, hacer un avatar y que te dé consejos, todo lo sé. No, ya, no. No, ya, no. No, ya, no. Pero solo con ese tipo de aplicaciones, el consejo que yo doy es tengan cuidado con las aplicaciones que descarguen. Claro. Porque recuerda que estás compartiendo tu foto a una empresa que no sabemos cuál es su modelo de seguridad. Tiene toda la razón. Hay que tener cuidado con eso. Y yo el consejo que doy, abracen a sus familiares ahora que pueden. Ahora que pueden, abrazas. Anda, busca a tu mamá, a tu papá y confúndete en un mismo abrazo y no luego cuando ya no está. Quieres ahí con la aplicación hacer algo. Ahorita es el momento. Ahorita, ahorita que puedo. Y en realidad, gracias, porque Rodrigo, tú nos has traído acá un tema de conversación familiar, ¿no? Para que todos estemos alertas a lo que no debemos ingresar a los dos clics, esos links. Eso, eso. Y no creer todo lo que está en redes. Tus redes, por favor, para que puedan encontrarte aquí. Sí, justamente desde Moventi creemos que nosotros el tema de seguridad es un trabajo de todos. Tanto de empresas, ciudadanos, también gobierno. Entonces, los invito a visitar nuestra página, Moventi.pe, para ver todas nuestras soluciones. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda la info. 737. ¿Qué viene más adelante aquí en la edición matinal? Bueno, estamos con Henry Rumiche. A ver, ¿dónde se encuentra Henry Rumiche? Henry, estamos contigo. Señor, prevenido. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. ¿Saben qué? Nosotros realizamos una acción a diario, que es llegar, sobre todo por el frío, tratando de tomar algo calientito, pues, ¿no? Claro. Yo acá me he colocado un vaso justamente que ya lo vamos a probar. A ver. Pero, ustedes no saben lo que ocurre alrededor. Y es que normalmente en el microondas, pues, tanto uso que le damos, muchas veces lo dejamos sucio y no sabemos cómo limpiarlo o la manera correcta de limpiarlo. Hoy vamos a aprender con cosas sencillas, con cosas que tenemos en nuestra casa, justamente para realizar una adecuada limpieza a esos pequeños espacios que muchas veces pasamos desapercibidos, como hasta en la tubería, justamente en la parte externa, cómo hacer para que se pueda ver de una mejor manera hasta nuestros interruptores. Reitero, con cosas que tenemos en nuestra casa. Todo eso lo vamos a conversar con nuestra querida Francis Herrera, que en minutos también está con nosotros. Con eso, venimos, compañeros. Pero también, más adelante, vamos a estar con nuestro compañero Luis Sánchez, que nos trae un adelanto de su tema en una mecánica que, al parecer, era otra cosa, ¿no, Luis? Bienvenido. Exactamente, Julio. Y es que nosotros nos encontramos en la Divinqui, en el Departamento de Investigación de Homicidios, para hablar sobre los feroces del Gota a Gota. 23 delincuentes que extorsionaban, nada menos que a 200 víctimas, con este cuento, pues, del Gota a Gota, pero que ahora ya están en manos de las autoridades. Aquí se han confiscado de todo, desde su publicidad, esas tarjetitas que daban a sus víctimas, laptops, armas de fuego, celulares, discos duros. Con esto, vamos a regresar en instantes. Muy bien, pero también tenemos lo siguiente, para que tener muchísimo cuidado, con caer en las garras del Gota a Gota virtual. ¿De qué se trata? ¿Qué aplicativos son los más utilizados? ¿Cómo podemos librar de ellos? Para eso, justamente, está ya en nuestro set un representante de la SBS, Adelín Reate, y ha llegado acá para podernos darnos información importante y no caer en estas garras. Muy bien, eso más adelante, pero ahora tenemos información en vivo. Gerson Taipe nos va a traer información desde Pronavi, porque se van a estar subastando autos, camionetas, y hay un precio base de 444 soles. Pero, ¿qué necesitamos saber, señor Gerson Taipe? Por favor, todos los interesados, detalles y más con usted. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Julio, Mari? Muy buenos días para ustedes. Una fría mañana, pero eso no impide que nosotros le mostremos a la gente algo importante, porque efectivamente el 26 de agosto va a haber una subasta pública y nos encontramos en uno de los almacenes del Programa Nacional de Bienes Incautados del Pronavi, porque aquí están algunos de los vehículos que entrarán a subasta. Como ustedes pueden ver, hay camionetas, hay autos, hay motos y, como bien señalaban, el precio base es de 444 soles. Nos encontramos con Lizeth Casagherde, por favor. Ella es vocera del Pronavi, que nos va a dar algunos detalles justamente de cómo la gente que está viendo ahorita el enlace, la gente que se interesa por estos vehículos, que vamos a detallar en un instante, puede participar de la subasta. ¿Qué tal, cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Pronavi va a llevar a cabo este 26 de agosto una subasta de 16 lotes de vehículos. Para participar, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. Cinco pasos simples. Cinco pasos simples. Primero, tienen que contar con las bases administrativas. En este documento se establecen las condiciones y requisitos para participar. Segundo, cumplir con los requisitos, dentro de los cuales está generar una carta de presentación, una declaración jurada y, lo más importante, contar con una garantía por un porcentaje del precio base. Tercero, registrarse como postor del 15 al 20 de agosto. Cuarto, reunir los requisitos, presentarlos en mesa de partes del 15 al 20 de agosto. Y, finalmente, se les enviará un correo indicándoles que se les declara postorabel y participar del acto público el 26 de agosto. Perfecto. Vamos a ir viendo, mientras vamos a seguir conversando, los vehículos que estamos aquí, por ejemplo, observando, como son estas camionetas pick-up. ¿Cuál es el precio base, de algún, bueno, el promedio, en todo caso, de las camionetas que estamos viendo a continuación? Sí, como pueden apreciar, tenemos camionetas Hilux, camionetas Nissan Navara. Los precios oscilan entre los 44 mil y 444 soles. En el caso de las camionetas, tenemos, por ejemplo, vehículos de 18 mil soles, de 11 mil soles, de 13 mil soles. Ajá. Los precios oscilan, básicamente, entre esos. Ahí está. Bueno, vamos a ir viendo. Los vehículos tienen el precio, por ejemplo, en la parabrisa. Esta camioneta está, el precio base, 18 mil soles. Esta camioneta azul, la blanca, es de precio base, 11 mil soles. Por ejemplo, ¿no? Si, Julio, tú estás interesado, hermano, de repente, en cambiar la nave. Bueno, la nave que tienes es difícil que la cambies, hermano. Pero, por ejemplo, este auto, por ejemplo, también están subestando autos. El precio base es de 10 mil soles, por ejemplo. Vamos a seguir viendo más vehículos, Lisette. Y tú me vas a ir contando, además, ¿cualquier persona puede ser postulante? Sí, efectivamente. Hay ciertas prohibiciones. Por ejemplo, las personas no pueden contar con antecedentes penales, policiales, judiciales, justamente por los delitos por los cuales lucha el PRONAVI, que son los delitos como el agravio del Estado, como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, crimen organizado, corrupción. Nosotros sí verificamos que estas personas no pueden contar con ese tipo de antecedentes. Ahora, ¿una persona que le debe al Estado, por ejemplo? Tampoco podría participar, ¿no? Y, básicamente, lo que nosotros sí vemos son los antecedentes penales, policiales y judiciales de los postores que participan en la subestación. Perfecto. La gente me pregunta, ¿cuál es ese vehículo de 444 soles que pueden postular? ¿Cuál, Lisette? Acá tenemos la moto, es una moto de modelo HCF. Este está, el precio va a ser en 444.60 soles. Tiene un kilometraje de 21.248. Es accesible para el precio, bueno, para el público en general, ¿no? Y así, entre otros, también tenemos automóviles, camionetas. Ahí hay una camioneta muy bonita también. Estos son vehículos, por ejemplo, que estamos viendo, ¿no? Hay auto, sedán, hatchback también. Este vehículo, por ejemplo, se le han incautado al Ministerio Público, ¿no? No, te comento, Pronavi efectivamente realiza subastas cuando los bienes ya se declaran a favor del Estado, pero cuando estos todavía están incautados y tienen el proceso por el cual se incautó en curso, lo que hace el Pronavi es asignarlo a diferentes entidades del Estado, como por ejemplo, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otros. Dime, Mari, porque mira, acá hay otra camioneta muy bonita. Vamos a ver si nos permiten abrir el vehículo. Claro, claro, mira, este camionetón muy similar al tuyo, Mari, por ejemplo. Ya quisiera, no tiene nada que ver. A ver, ¿cómo está por dentro? Mira tú. Ah, mira, esta es una cosita. Esta es una camioneta de la más bonita que se puede apreciar aquí. ¿Cuál es el precio base de esta camioneta? Esta es una camioneta Ford Explorer, color azul, del año 2019. El precio base de este vehículo es de 44,696 soles. Lo más importante que es una camioneta automática. Actualmente manejar en Lima es terrible y un vehículo automático es mucho. Si uno ve el precio de esta camioneta, por ejemplo, es bastante elevado. Pero mira, tú es equipado, ¿no? Interesado. Como hemos dicho sea de paso. Ah, Julito, créeme que... Tú también. Para Navidad, espero que aparezca debajo del árbol. Este... Pero mira, está full, full equipo la camioneta. Está linda. Bueno, no tenemos la llave. Si nos dan la llave, nos la llevamos, Lizeth. Ah, pero está muy bonita la camioneta, ha dicho sea de paso. Sí. El precio base es de 44,000 soles. Personas que le deben al Estado, que tienen antecedentes penales, no pueden participar de la subasta. Además, hay un detalle importante, porque justamente estaban hablando ustedes, Mari y Julio, de justamente las estafas. Hay mucha gente también que se hace pasar como voceros o como trabajadores del Pronavi y piden dinero estafando a la gente. Sí, efectivamente, queríamos informar que toda la información es a través de los canales oficiales del Ministerio de Justicia, redes oficiales. También quisiera indicar que toda la información es a través del WhatsApp 957-480-187. El correo electrónico es pronavi.subasta.minjus.gov.pe. Todo es a través de los canales oficiales y redes sociales del Ministerio de Justicia. Eso es importantísimo, porque hay gente, Mari, que escribe a las personas, diciéndoles que pertenecemos al Pronavi, o piden incluso hasta garantías. Para separarte el carro, te piden un determinado monto y ahí ya están cayendo estafados. Gerson, hay una gran cantidad, ¿no te imaginas la gran cantidad de mensajes de WhatsApp que están enviando ahorita a nuestros televidentes para decir, oye, queremos ver ese carro por dentro. Lo que pasa es que quisiéramos, para poder también, lo que nos piden los televidentes, ingresar los carros y mostrarlos, porque ya se está animando la gente. Aquí no se va a animar. Es como, señor Gerson Taipe. Lizeta, acompáñame, perdón. Usted, que además por interno nos han dicho que está interesado en comprarse una camioneta, modernizar la camioneta que ella tiene. Ah, bueno. Puede usted hacer como sea usted los ojos de nuestros televidentes. Queremos ver todas las camionetas por dentro, si están acolchadas. El tablero está en óptimas condiciones. ¿Podemos ver eso, por favor? A ver. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Por favor, ¿podemos ver la camioneta por dentro, si fuera tan amable? Claro. A ver, Luchito, acompáñame, por favor. La gente está interesadísima en muchos vehículos. De repente se convence el señor Gerson Taipe y se lleva una camioneta. Claro, ¿tú también? De repente. Puede ser. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Justo si viene el cumpleaños de mi hijo. Ah, bueno. De repente puede ser este... Pasa, pasa, Luchito. La camioneta. A ver, Luchito, muestra, por favor, el vehículo. Mira, acá está por dentro. La camioneta está muy bien equipada. Vamos a subir. Sí, sube, Gerson, claro. A ver. Por favor. Ah, está muy bonita. Este vehículo es... Óptimas condiciones, ¿ah? De transmisión mecánica. Sí, está muy bien. Airocondicionada, todo, ¿ah? Bien equipada la camioneta, muy bonita. Este tiene un precio base de 19 mil soles. ¿Mecánica? Mecánica, es. Mecánica, transmisión mecánica. Ah. Esa es una de las... Para la gente que se entendía también en la mecánica, vamos a ver si podemos ver el motor. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. A ver, nos están ayudando en todo aquí. Si fueran tan amables acá de levantar el capó. Gerson, ¿y uno puede ir con su mecánico a la subasta o no? Ah, eso es importante, ¿no? Claro. Para ver cómo está ok o cómo es el tema. Uno puede ir con su especialista. Lisette, la gente que está interesada y la gente, por supuesto, que postula, ¿puede venir con su mecánico a revisar los vehículos, por ejemplo? Efectivamente, actualmente, estamos en un proceso de exhibición del 15... Ah, perdón, hasta el 20 de agosto. Todos los que quieren participar de la exhibición nos pueden escribir al WhatsApp, repito, 957-480-187 o al correo pronavi.subasta.gob.pe Repetimos el número despacito para que la gente pueda apuntarlo, por favor. ¿Cuál es? 957-480-187 y también nos pueden llamar por teléfono al 514-8830 anexo 2274. Perfecto. La misma Lisette la va a atender, ¿ah? A las personas que están interesadas. Están justamente viendo, levantando el capó. ¿Esta camioneta, la que está allá, la que estaba interesada, Mari Calixtro, por ejemplo? Sí. A ver. La Ford. Y encendieron una. Y encendieron una. Sí. Me encantaría, sí. Mira tú. Tremendo motor. La Calixtro está buscando oportunidad para la gente, por supuesto, que esté interesada. Dime, Julito. A dar la vuelta al parque. Esa Ford creo que le quedaría bien. Me encantaría por un plan familiar, porque no se ve bastante amplia, ¿no? Claro. A mí también. Son tres hileras, pero está bonito. Sí, sí, sí. Asientos amplios. Sí. Tres filas de asientos, marida, la familia, tú sabes. Exactamente. Escúchame, Gerson, una preguntita ya para terminar. Entonces, escribimos al WhatsApp al 957-480-187 y ahí decimos que queremos ser parte de esta subasta y que tenemos que enviar, unos documentos o solamente se escriben por WhatsApp. A ver, Licea, ven para acá para que nos puedas ayudar con la duda que tiene la gente que está escribiendo en este instante. La gente que escribe en este momento o en adelante al número WhatsApp que nos has brindado, yo quiero participar de la subasta. ¿Qué tiene que hacer? Una vez más, cuéntame qué tiene que hacer. ¿Basta con ese mensaje de WhatsApp o no? Lo más importante es contar con las bases administrativas. ¿Dónde consigue las bases administrativas? Las pueden solicitar por el WhatsApp, las pueden solicitar a través del correo, descargarla desde la web www.gob.pe.pronad. ¿Qué más? ¿Cuáles son los pasos? Los requisitos que están establecidos en las bases son llenar una carta de presentación, que es un formato ya establecido en las bases, llenar una declaración jurada y cumplir con una garantía a través de un cheque de gerencia no negociable. El monto y a favor de quién se gira están establecidas en las bases. Por eso es importante contar con las bases administrativas, que son totalmente gratuitas. Dime, Julio. No, ahí está. Yo quiero felicitar que los chicos del Pronavi están abriendo también estos canales de comunicación, de que están dando también la información, de que atienden por teléfono 957-481-87, el Programa Nacional de Bienes Incautados, que están haciendo una chamba que hay que aplaudirla también. Hay que aplaudirla y hay que felicitar cuando vienen haciendo también las cosas de una manera adecuada y están poniendo ahora en subasta todos estos vehículos, autos, camionetas, mecánicas, secuenciales y todo lo demás para todos ustedes. Así que bien por el Pronavi que está haciendo las cosas. Buena alternativa para quien está buscando en su carrito y saben que desde 444 soles, ahí tienen vehículos que podría ser suyo. Muy bien. 7.51, les comentamos a esta hora que hay un sujeto que fue a buscar a su expareja a una pollería, justamente está ahí en ese círculo rojo, y sabe qué pasó, lo terrible, la mató a cuchilladas. Todo esto porque se había enterado que la joven, bueno, lo había olvidado, había empezado una nueva relación y lo que hizo ese sujeto allá en el distrito de Chorrillos, buscarla para asesinarla, no feminicidio. Y una mujer intentó ahorcar, ¿a quién? A nada más y nada menos que su menor hijo. Y luego, no contenta con esto, con estrangularlo, le quiso prender fuego. Increíble, el niño está a salvo y esta... Yo no voy a decir madre, no le puedo decir madre, pues no puedo, no puedo. Esta mujer, este indeseable, ha terminado siendo retenida, ahí la vemos cuando la policía se la lleva. Ha ocurrido este suceso increíble y salvaje en Puno. Por otro lado, hay unas imágenes que a 30 años de cárcel fueron condenadas unas venezolanas, la vemos en pantalla, que ellas, bueno, por su serie de encantos, como fuese, captaron empresarios para secuestrarlos, torturarlos y exigirles también fuerte suma de dinero a sus familiares para que ellos los puedan liberar. Les conocían como las muñecas de la mafia, pero ahora ya están tras las rejas. 752, tenemos información en vivo. Una información en vivo, un suceso periodístico que está ocurriendo en este momento, nos traslada hacia una mecánica, porque lo que manifiestan los detectives de la policía es que de mecánica solo tenía la fachada y la apariencia. Luis Sánchez nos va a ampliar la noticia, porque Luis en un adelanto nos dijo que se trataría de un búnker del gota a gota. Luis, ¿qué es lo que está pasando? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos nuestros amigos de Matinal. Efectivamente, estamos hablando de los feroces del gota a gota. Yo quiero que vean lo que tengo al frente mío. Miren estas armas de fuego, este revólver y esta arma, que aparentemente parece una mini-UCI, pero en realidad es un arma hechiza, que funciona con balas, ¿no? Para amenazar, amedrentar a sus víctimas. Tenemos que les han incautado a estos sujetos droga, la droga conocida como TUSI. Tenemos marihuana, pero lo más importante, miren, tenemos la cantidad de vouchers de todas estas personas que fueron embaucadas por estos delincuentes del gota a gota. El cuaderno donde anotaban, todas las personas estaban registradas en este cuaderno. En fin, un sinnúmero de cosas. Tenemos teléfonos celulares, laptops, discos duros, pero gracias a un eficiente trabajo de la Policía Nacional, estos sujetos han sido detenidos, 23 detenidos, señores, integrantes de esta agrupación criminal Los Feroces del Gota a Gota. Yo me encuentro acá con el coronel Ricardo Espinosa de la División de Homicidios para que nos dé más detalles de esta intervención, que como tú bien lo has mencionado, ha sido en un supuesto taller de mecánica de motos, cuando en realidad eso era la fachada, con realidad era el búnker del Gota a Gota. Coronel, bienvenido. Sí, buenos días. Para anunciar a la ciudadanía, sí, lo que usted ha hecho mención, se trata de una operación policial para desarticular una banda criminal robusta que venía operando en esta zona de Lima Norte. La característica de ellos es que era un paquete de 30. Son 30 motocicletas, pero hemos logrado detener 23 porque tenemos que entender la dinámica de ellos. Se reúnen esporádicamente en la mañana y en la noche. Utilizan un taller de mecánica como fachada. La mayor cantidad de motos, el 99%, no tienen ningún desperfecto. Solo se reúnen porque tienen que utilizar una fachada donde se pueden reunir 30 motocicletas para rendir cuenta al lugar teniente y así sucesivamente ir registrando y establecer las rutas. Puntualizar que el préstamo Gota a Gota es una fachada extorsiva. Si yo a usted, si usted cae en este préstamo, por decir, de 500 soles, en dos, tres cobranzas, esta mafia recupera su dinero y lo demás, el demás, el tiempo posterior es pura extorsión porque se convierte en impagable. Esto no es un préstamo. Esta es una forma extorsiva encubierto en la forma de préstamo. Porque además te amenazan, es terrible las amenazas. Miren, van y te amenazan con estas armas de fuego, con estas armas punzocontantes. Hemos encontrado hasta un cuchillo. Y no solamente eso, señores. Miren acá, quiero que por favor podamos ver acá, esto de acá es un explosivo. Verna Coronel, cuéntenos acerca de esto. Mire, eso sí, en realidad es una información nueva por cuanto en las últimas explosiones que se han dado en Lima Norte no se encontraba esquirlas en la pared, ¿no? Por lo tanto, no sabíamos de qué tipo de explosivo era. Hoy estamos identificando que el explosivo es cordón detonante. Como ustedes ya lo han ponchado, han visto, es un explosivo fabricado en forma de cordón de luz que en su contenido tiene una sustancia en polvo que es pentrita. Básicamente, un cordón es un explosivo que tiene una potencia y una rapidez mayor a la dinamita y eso lo hace más peligroso. Terrible, terrible lo que estamos escuchando porque miren, estas agrupaciones criminales definitivamente no tienen límites, ¿no? para amedrentar a sus víctimas. Estamos hablando de 23 detenidos, ¿no? Hay extranjeros y hasta un peruano. Tenemos 16 ciudadanos de nacionalidad venezolana, dos mujeres, una de ellas ya con antecedentes por gota a gota. Aparte, tenemos de seis ciudadanos colombianos que son básicamente el núcleo duro de este negocio, ¿no? De esta modalidad delictiva. Y la mano que ocupa en la primera fila de esta organización. Porque en la modalidad de gota a gota, esta extorsión es básicamente de nacionalidad colombiana y los que hacen ellos son los que capitalizan, dirigen, básicamente están en la cabeza de la banda criminal y después contratan ciudadanos venezolanos para la cobranza, para la intimidación. Esa es la dinámica. Por eso que son un volumen tremendo. Imagínese usted treinta ciudadanos con su motocicleta en horas de la mañana rindiendo cuentas y consumiendo marihuana. Miren el problema que genera en una comunidad. Aparte, el efecto dañoso, amenazar, intimidar, inclusive muchas personas han resultado lesionadas. El peligro latente de su integridad física es eminente. Entonces... Para ellos y para sus familias. Por supuesto, porque muy aparte el estado emocional porque hay que entender que una vez que ellos toman tu teléfono comienzan a bombardear las amenazas a todos tus contactos, toda tu familia pierde su estabilidad emocional las amenazas permanentes y esto, verdaderamente, estos golpes que viene dando la Policía Nacional a estas estructuras es importante. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Estamos en una lucha frontal contra estos delincuentes extranjeros que han venido a alterar la vida pacífica de acá de los peruanos. Importantísimo mencionar que el lugar teniente de esta banda criminal los feroces gota a gota que es Yuverni Torres Castaño, un colombiano está dentro de los detenidos. Sin embargo, hay una cabeza de la organización, un líder a quien se le conoce como Víctor. Él todavía está, no ha habido. Claro, lo que sucede es que todas estas personas, nosotros ya tenemos experiencia desarticulando bandas robustas, entonces, hay una persona que es la que financia lo que ellos le llaman el duro, el que trae el dinero y te entrega en confianza porque hay que repartir cantidad de dinero y recolectar. Entonces, ahí viene la confianza, si es que no le devuelves el dinero, también se ejecutan. Ahí viene también la problemática al interior de las bandas. Esta persona se encuentra en este momento en proceso de identificación. Ahora, ¿cuántas víctimas han encontrado hasta el momento de esta banda criminal? Mire, lo que nos llama la atención de este cuaderno que inmediatamente por procedimiento policial, por el abordaje de la escena al momento de la intervención, se encuentra en este momento lacrado con cadena de custodia. Pero tenemos cantidad de registros, superan los 200. Entonces, en estos nombres, que también hay que mantener la reserva porque hay que entender qué cosa es la extorsión. Es un privilegio la amenaza, la amenaza es el anuncio de un mal que idóneamente se puede producir y además sabemos la violencia que se está generando, entonces el ciudadano se encuentra totalmente afectado. Es por eso que nosotros estamos dándoles respuestas y deteniendo en flagrancia delictiva a estas bandas criminales con el apoyo de las unidades especializadas como el Greco. Acá, por ejemplo, miren la cantidad de vouchers que han podido incautar de la gente que les ha tenido que pagar estos depósitos, estos pagos extorsivos. ¿Desde hace cuánto tiempo esta banda ha comenzado a amedrentar a toda esta población de Lima Norte? Lo que sucede es que su dinámica del delito es movilizarse, movilizarse, porque ¿cómo pueden reunirse 30 motocicletas, 40 motocicletas? Llama la atención. Entonces ellos tienen que tener básicamente una serie de procedimientos para evitar la intervención. Es por eso que se mueven. Este lugar es una base que nosotros le hemos mapeado 15 días, pero tiene tiempo trabajando. En estos 15 días rápidamente hemos planificado porque entenderán que se ha producido una intervención de más de 20 personas que están armados, que son personas que definitivamente se van a enfrentar a la policía. Por eso tenemos que planificar nuestras operaciones. Planificar nuestras operaciones y ahí tenemos las unidades especialidades, con lo cual hemos logrado la reducción y no ha habido opción de que haya un costo social. Pero estamos hablando también que estas bandas organizadas no tendrían un solo búnker, sino tendrían varios. Sí, definitivamente. El gota a gota sí es... Hay prevalencia de este tipo de extorsión porque la policía de todos los peruanos entiende la dinámica de un emprendedor en un mercado, siempre están movilizando dinero y es una costumbre de que uno se preste un dinero, se preste un dinero, esa era la manera natural de cómo trabajaba. Es bastante regular en nuestra economía, préstamos que a veces y no siempre son en entidades bancarias y todo lo demás. Muchas gracias a nuestro compañero Luis Sánchez por la importante información. 8 y 1 regresamos al piso de la edición matinal y vamos a plantear una entrevista a propósito de qué. De un caso que nosotros tocamos ayer con mucha preocupación, con creciente preocupación porque una ciudadana lo que mencionaba es que le estaban extorsionando nuevamente el tema del gota a gota, lo que hemos visto en esta mecánica, pero ahora a la señora y ella nos alcanzó un pantallazo de cómo ahora el gota a gota es virtual y de que hay algunos aplicativos que le cobran incluso la señora decía yo no he pedido un préstamo, me han puesto a mí como garante prácticamente. Tenemos pantallazo por favor para ponerlo y poder compartir. Ahí está. Mira, buen día, sería bueno que muestre el aplicativo a propósito del caso ayer, que muestre el aplicativo que ingresó la señora quien está siendo amenazada para que así estén atentos todos a los aplicativos en donde pedimos los préstamos. Bueno, atendiendo a lo que ustedes nos piden en la edición matinal porque este es un whatsapp que nos enviaron al QR interactivo, hemos traído hoy aquí a Estudios Centrales al coordinador de supervisión de actividades informales de la SBS, Daniel Reatei. Señor Reatei, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. No son buenos días para la gente que lamentablemente en medio de una desesperación, porque un préstamo parte de una desesperación de una urgencia, termina incurriendo en estos prestamistas al paso o virtuales. ¿Cuáles son las características que tenemos que darnos cuenta para evitar caer en el gota a gota? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Julio, buenos días a todos. En este caso, básicamente la característica principal es que te contactan a través de las redes sociales y te indican que te van a dar un préstamo que normalmente es de 5.000 soles, es la oferta que te dan. Y te dicen que la tasa de interés que vas a pagar es muy baja y que prácticamente es de aprobación automática, pero que para ello tienes que descargar el aplicativo en el celular y otorgar una serie de permisos para que el aplicativo pueda, digamos, asegurarse que la persona que está pidiendo el préstamo es quien dice ser. Y ahí empiezan los problemas porque cuando uno descarga el aplicativo y da los, digamos, los permisos, coloca el número de cuenta bancaria y cuando uno da ese permiso le permite a quien gestiona el aplicativo tener un monitoreo permanente y constante de todo tu celular, incluidos tus contactos, incluido el álbum de fotos, el correo y el álbum de videos, digamos. Entonces, cuando te depositan el dinero y ahí empieza el primer problema porque no te depositan los 5 mil que tú pediste o que tú soñaste que te iban a dar sino 100 o 200 soles y te empiezan a cobrar una tasa de interés de 60 o 70%. Imagínate, que eso obviamente lleva un escándalo. Ahora, SBS tiene también mapeado cuáles serían estos aplicativos y yo quiero hacer esto utilitario y que la gente sepa. Vamos a ir enumerando y yo creo que por favor usted mismo nos diga cuáles son los aplicativos y por qué deberíamos tener un poquito de cuidado con los mismos. Vamos a ir a ver con la primera pantalla, señor Rete. Sí, precisamente este aplicativo Rapid Presta Presta muy urgente fue publicado por la SBS el 2 de mayo de este año. Habíamos recibido nosotros consultas y denuncias sobre todo de este aplicativo y después de hacer una verificación nos dimos cuenta obviamente que se trata de un aplicativo que no, digamos, no es legal. De repente, un dato puede ser es que abajo de ese aplicativo no está el nombre o una razón social de una empresa o de una persona natural que esté respaldando este aplicativo. Ese es un detalle que de repente el público pudiera tomar. Abajo de Rapid Presta préstamo urgente solamente aparece Rapid Presta y no hay ninguna información sobre dirección, correo electrónico donde uno pueda, digamos, formular una queja si es que considera que este aplicativo ha vulnerado algún derecho del consumidor. Ok, tenemos otro aplicativo adicional, por favor, para repasarlo. A ver, este Conseguir Sol también ha sido publicado el día 2 de mayo por la superintendencia y lo mismo, ¿no? Vea usted el nombre Hacer Tríos sin... Bueno, un nombre que aparentemente no es de acá, no sabemos si es una empresa o una persona, pero que definitivamente no está registrado en el Perú y en tal sentido es muy peligroso poder descargarlo, ¿no? Ok, es la segunda que tenemos. Hay una tercera que SBS también ha contemplado. A ver, aquí. Así es, Sol Rápido Finanzas Crédito también fue publicado el día 2 de mayo por la SBS con lo mismo, la gente nos decía yo no he solicitado el préstamo, incluso me están colocando como aval, pero ¿por qué sucede esto? Porque la persona que pedió de repente algún préstamo, este aplicativo tiene, digamos, el monitoreo de todos sus contactos, entonces dice, si tú no pagas, voy a llamar a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, a tus amigos y les voy a decir que tú los has colocado como aval, lo cual es falso. Lo promete a más gente también. Exactamente, el radio de amplitud o de este aplicativo es mucho más amplio. Ahora, la superintendencia de banquiseguros ¿qué recomienda? Porque mucha gente dice, sí pues, pero de repente tengo una urgencia, el banco se va a demorar mucho, me va a pedir mucha garantía, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, la gente va a estos aplicativos. Sí, la superintendencia siempre recomienda que cuando uno quiera pedir un préstamo primero, o sea, ante las entidades que están supervisadas por la SBC, que son los bancos, la financiera, la caja municipal, la caja rurales, y también tenemos nosotros un registro de empresas de préstamo que pueden trabajar obviamente de modo presencial o virtual y que están registradas en la SBC. Ya. Ahora, estas están registradas básicamente para que la SBC haga un monitoreo o un tema de supervisión pero en materia de lavado de activos y prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. ¿Tenemos una adicional? Bueno, TACAI también fue publicada el día 2 de mayo por la SBC y con el mismo argumento, le mandaban fotografías a las personas indicándole, incluso, bueno, hacen montaje de fotografías, escenas de repente de personas de nubas, ponen la imagen o la cara de la persona que es titular del celular y la distribuyen a través de todos sus contactos. Así viene también el acto extensivo. Lamentablemente así es. Ok. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información de SBC cuando están también ayudando a la gente que pueda diferenciar una que sí es confiable de una que no lo es? Sí, nosotros desde el año 2022 tenemos un listado de 78 aplicativos que han sido identificados por la SBC, está en nuestra página web. ¿78? 78 aplicativos. Hay que decirlo que a partir de una gestión que hizo la SBC precisamente ante Google Play, que es la plataforma donde estos aplicativos están almacenados, pudimos eliminar o pudimos que Google logre eliminar o suspender al 60% de estos 78 aplicativos. Y constantemente estamos haciendo una verificación a partir de los correos de denuncia y ya hemos enviado a Google hasta tres o cuatro solicitudes solicitándole esta suspensión y gracias a Dios Google ha accedido. Eso es lo que se está haciendo con la plataforma de Google Apps que obviamente se tiene que también ver por ahí. Diez segundos para la recomendación de usted como experto de la SBC a la gente que está de repente ahorita con el celular que dice pido o no pido, necesito, ahorita necesito para comer, ¿pido o no pido? ¿Cuál es la recomendación? Lo primero es verificar la identidad del aplicativo, si es que está respaldado por alguna empresa o alguna persona y sobre todo recurrir a la página web de la SBC y verificar si este aplicativo ha sido publicado en el listado de aplicativos digamos de préstamos extorsivos. Correcto, entonces Daniel Reategui coordinador de supervisión de actividades informales de la superintendencia de banca y seguro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana 8 y 8 regresamos al piso de la edición matinal que se viene más adelante ojo con esto es una advertencia se viene un megaterremoto esto está en pregunta ojo esto está en pregunta nunca como alarmista pero sí para prevenir porque lo que indican es de que Lima se constituiría escenario de un megaterremoto de 8.8 grados ¿qué tenemos que saber? ¿y cómo? ¿estar alertas? se lo vamos a contar aquí en su edición matinal que lo comprende pero también atentos a padres de familia porque la miopía en los niños está aumentando de manera alarmante y lo que dicen es que el uso en los celulares es lo que estaría haciendo que los bebés estén ahora un poquito cortos de vista no solamente les genera adicción sino que también les afecta el tema de la visión ojo con esto pero también tendremos lo siguiente porque ¿qué sucede en el cuerpo de la mujer durante el embarazo? ¿cuáles son esos cambios físicos también hormonales? bueno justamente va a llegar acá el doctor Marcelo Belip junto con la psicóloga García Martes nos van a hablar sobre qué tan complicado o no puede ser estar embarazada esto viene en un ratito bueno y más adelante ¿no? información en vivo hasta ahora 8 y 10 muy bien estamos ahora con Francis Herrera porque juntos Henry y Mitchell nos van a enseñar cuáles son esos tips los reales tips cuando dice Francis de cómo poder olvidarnos sacar las bacterias que ni siquiera sabemos que están ahí pero están presentes son los enemigos silenciosos y por eso tenemos nuestra dupla que nos va a enseñar a cómo desinfectar adecuadamente yo no sé la verdad aprendamos juntos ¿cómo están Francis querida y Henry? ¿cómo están compañeros? muy buenos días la verdad yo también voy a aprender muchas cosas hoy porque con la limpieza por ahí me llevo bien más o menos pero no tanto no al fondo como Francis que ya está con nosotros nos va a explicar por favor Francis bienvenida buenos días gracias por recibirnos y sobre todo para que nos des esos reales tips como tú dices reales tips que estén venidas a mi casa escúchame yo nunca limpio mi casa pero hoy dije ok vendrá te vente estaba que limpio mi casa hoy con la escoba los dos por si acaso escúchame eso no existía hemos limpiado todo una calamidad estaba mi casa Francis cuéntame por favor lo que usamos a diario sobre todo las personas que trabajamos fuera es pues el microondas no llegamos calentamos la comida metemos sacamos hacemos esa acción todos los días pero no le damos la importancia necesaria a la limpieza y lo dejas ahí cochino todo tú lo abres mira amiga mira mira cuidado mira ¿qué es esto? qué vergüenza así está tu microondas no me vas a decir que no señora que está un poquito claro pues hay que reconocerlo supuestamente es para calentar y listo y listo porque la gente dice no pero ahí se muere la bacteria no ahí no más ¿qué podemos hacer? vengo con mi pañito y lo limpio y se acabó no porque mira tú vienes con tu pañito y no sacas nada así igual de cochino hay un tip fácil y rápido solamente con mira agüita cruda agüita del cito del caño y le vas a poner ahí vinagre blanco vinagre blanco apunten compañeros diseño ahí no se desgaste echándole 80 kilos de ahí de lejía de detergente nada va a agarrar esta mezclita y lo vas a dejar aquí adentro en el mismo microondas en el mismo microondas vas a ponerle aproximadamente unos 4 minutos que obviamente no tenemos aquí buen tiempo ¿no? pero esto va un golpecito fallas técnicas no pasan son fallas técnicas ahí están poniendo el efecto ¿qué es lo que va a hacer esto? tiene que hervir el agua con el vinagre y eso va a generar un vapor ese vapor va a hacer que toda la suciedad que está dentro de tu microondas se salga solamente pasándole un pañito húmedo un trapito y listo ya estamos repetimos una tacita agua de caño exacto vinagre blanco lo vas a introducir adentro de tu microondas lo dejas ahí 4 minutos que hierve el agua sacas tu tacita y vas a pasarle el trapito ahí lo que tengas y va a salir al toque la cochinada la suciedad y esa la bacteria se va a por ir la magia de la televisión dice que ya acabaron los 4 minutos entonces lo que hacemos es abrir ya pasaron los 4 minutos y el vaporcito es el que nos da la mano para esa limpieza ¿qué es esto amiga? mira ahí solamente con el trapito vas a sacar toda la mugre mira rapidísimo ya no tienes que estar echándole detergente sobe que sobe nada absolutamente mira el vinagre el vinagre se usa para mucho el vinagre se usa para raspar ya no porque malogras el microondas lo malogras y por la oscura es innecesario por razón ya llevo 3 microondas claro lo malogras todito mira como sale y así va saliendo poco a poco todito la grasa todo va saliendo solamente con agüita vinagre blanco y liso lo tienes que estar gastando comprando esto cada cuánto lo puedo hacer mira de preferencia una vez a la semana pero sabes que microondas lo usamos un montón yo he visto que allá en el canal chicas usan un montón de microondas ya puede ir perdona no los voy a quemar está bien está bien tiene que limpiarlo así y así te ahorro también un montón ya no tienes que ser gastado ni nada porque ya tú sabes que la situación tampoco está para estar gastando o sea yo no tengo que ir ahí a esa marca que me decía acá el producto para limpiar no amigo acá es lo real este es de fuerza cerrera ¿qué pasa? confía en mí vamos con otro por favor lo que nos preocupaba Francis es el tema de las tuberías sobre todo la parte externa ¿verdad? de los que no nos damos cuenta ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿cómo podemos limpiar? ojo que voy a hacer la aclaración de que esta es parte de la producción que hemos generado hemos montado todo esto por si acaso no ha estado así así no está entonces yo a propósito a propósito escúchame hay un tip muy bueno que es con la papa yo sé que tú vas a decir Francis la papa que la vamos a freír necesito limpiar nada amigo vas a partirme la papita una papa limpia ahí ves que la papita bota su liquidito ¿no es cierto? ya y ya vas a hacer con esta papita vas a agarrar bicarbonato el bicarbonato es para mucho un sol un sol 50 amiga también usa hasta acá ¿y qué vas a hacer? vas a asobar ahí con el bicarbonato la papita y lo vas a dejar por unos minutitos ok ahí unos dos tres minutitos mientras vas limpiando otra parte de tu casa el líquido que he comprado ese de dos litros el pañito una millonada olvídate a mí va a gastar por las puras acá son los reales tips tuvieron que mandar aquí antes la papita con el bicarbonato lo dejas unos cuantos minutitos agarras tu trepito tu pañito lo que tengas en casa y de ahí vas a pasar mira mira ¿ves? ¿cómo salió? ¿cómo va saliendo el sarro y todo? ya olvídate mira ¿ves? amigo ¿por qué no has llegado antes? yo yo a tu casa la ves pasada todo con China Gonzalo ¿ya ves? mira ahí está lo puedes dejar más tiempo sí lo puedes dejar más tiempo y va a ser que el producto penetre mejor y crece mejor ahí está voy aprendiendo Mari cuéntame por favor mientras te voy escuchando voy limpiando también aprovechando ahí que estamos ahí con Francis lo que pasa es que el bicarbonato se utiliza para muchas cosas como también el vinagre para limpiar la campana porque ahí la campana se almacena bastante grasa cuando uno hace la comida ahí la campana y también la la misma cocina las hornillas ahí también podemos usar bicarbonato o no pregunto pregunto a la experta que está aquí con nosotros Francis esta situación que me has enseñado de la papita el bicarbonato también lo puedo utilizar en la campana de la cocina la puedes utilizar en la campana la puedes usar en todas las partes donde haya esa grasa dura pesada mogoso eso que se pone horroroso o en la mayólica nunca te ha pasado que estás con tu mayólica toda grasosa que le pasas ahí a la gente y no sale ya puedes hacer el bicarbonato con el vinagre y listo dejas unos minutitos y vas a ver que la grasa se cae y se chorrea se cae al serio lo voy a hacer repetimos por favor una papita cualquier papita una papita canchan yungay peruanita perricholi lo que tengas en tu casa la partes por la mitad le echas el bicarbonato encima por favor amigo acá cerquísima por favor y esto lo vas a pasar por todas las tuberías cañerías que estén opacas que tienen ese zarrito feo que no sale que a veces le sobas le sobas le sobas y se queda todo horrible y ya esto te va a ayudar a sacarlo sin dejar rayaduras ni nada absolutamente y eso cuánto tiempo justamente lo que te preguntaba cuánto tiempo tenemos que practicarlo a cada cuánto más o menos mira de preferencia una vez a la semana y si quieres que el producto penetre más rápido y se que más rápido déjalo unos 7-10 minutos mientras vas haciendo otra cosa cocinando haciendo otras cositas en la casa te queda genial y perfecto lo que me preguntaba Mari era el tema de la grasa eso no puedes explicar qué es esto qué es esta vergüenza pero ese detallito todos tenemos una sartén así en casa escúchame ese detallito de la sartén así toda llena de grasa como la campana eso viene más adelante porque no les comento quieres sacarte tú por ejemplo esas horribles ojeras bolsas y las líneas de expresión te recomiendo esta crema espectacular Nex crema de ojos bien fácil la aplicas alrededor de tus ojos y en pocos minutos esta crema logra desaparecer las ojeras las bolsas y esas feas líneas de tu rostro así que obté una piel tensa sin bolsas sin ojeras comprébalo tú misma Nex crema de ojos son las 8 y 18 de la mañana alerta a los padres de familia porque se ha triplicado el número de casos de menores de edad de pequeñitos que tienen afectaciones a la vista por el uso indican exclusivamente en los celulares tenemos una crónica completa se ha triplicado en los últimos meses el número de pacientes niños con afecciones serias en los ojos esta es una de las consecuencias por el uso excesivo de teléfonos celulares provoca que los ojos se desorbiten y el globo ocular se direccione a un lado distinto que el otro utilizar estos aparatos tecnológicos sin control está afectando a nuestros pequeños niños de 1 o 2 años que tienen que utilizar lentes con una medida alta por consecuencia de la miopía en abril de este año la OMS advirtió que la mitad de toda la población del mundo iba a sufrir de miopía para el 2050 sin embargo ese proceso se ha acelerado por efectos de la pandemia pequeños que no le dieron el correcto uso de los celulares tablets y computadoras en cuanto a horarios e iluminación claro, claro, claro es que se genera un tema diverso en cuanto a que se va esto a la adicción que también lo hemos tratado acá y lo vamos a abordar hoy con Raquel Vivanco pero también ya un tema de salud física con esta incapacidad o déficit para poder apreciar bien las cosas las cifras así lo demuestran porque en realidad cada vez más chiquitos les dan el teléfono y uno siente tanto la diferencia cuando alejas el teléfono a los menores pero para que nos pueda hablar sobre eso tenemos como tú bien decías a Raquel Vivanco y es especialista en trastornos emocionales de niños y adolescentes ¿cómo estás Raquelita? buenos días y también nos acompaña la doctora Fabiola Quesada Valtodano ella es médica oftalmóloga de Optomo Salud ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenida muy buen día arrancamos contigo te parece para hablar del tema concretamente de los ojos de los pequeñitos ¿cuánto? directamente como padres tenemos que saber ¿cuánto tiempo debería un menor de entre 3 y 5 años estar expuesto al celular? mira entre 0 y 2 años debería ser la exposición nula 0 para nada de pantallas entre 3 y 5 años debería evitarse igual pero como máximo pues una videollamada con el abuelo algo de minutos una hora ya eso media hora y después como máximo por las actividades estudiantiles dos horas y nunca está indicado dar celulares a los niños antes de los 14 la mamá el papá va a comer el bebé tiene que ver con el celular come con el celular duerme con el celular lo que pasa es que en la parte oftalmológica el uso excesivo de pantallas es el uso excesivo de actividad cercana en realidad la actividad cercana es la que estimula la progresión de miopía y esto hace que se vuelvan más sedentarios y disminuyan sus actividades fuera ya se ha visto y se ha comprobado que cambiando el ambiente tiene mucha fuerza en la progresión de miopía o sea que hagan actividades cuantes que jueguen en el parque que hagan actividades a la luz del sol la actividad con visión lejana y la luz del sol son los factores más importantes para evitar la progresión de miopía que en realidad es el crecimiento del globo ocular doctora pero en oftalmosalud ustedes que lo han encontrado según la estadística que tienen por ejemplo cada vez más cuántos menores de qué edad están yendo para ver sus ojitos y cuánto ha aumentado mira en realidad más o menos se ve que entre cuando son muy pequeñitos el grado de miopía no es o sea no existe casi es raro ¿por qué? porque los niños nacen hipermétropes como todo es chiquito el ojo es más chiquito entonces el niño miope desde chiquito es por un antecedente genético o alguna alteración entre los 6 y los 14 años podíamos encontrar entre menos de un 3% 6% pero ahora si vemos por ejemplo en 10 pacientes que tengamos en consulta antes veíamos uno o dos miopes generalmente hipermétropes ahora no casi el 50% o el 30 al 50% de estos niños están miopes y eso nos hace a nosotros o sea ya tenemos nosotros en la parte de investigación viéndolo esto desde el año 2010 2011 entonces nosotros tomamos la medida del largo porque hay miopías distintas tomamos el largo del ojo tomamos las curvaturas tomamos la medida de la vista y eso lo llevamos pues a un lo llevábamos a un esquema y veíamos la progresión en el tiempo ¿cómo le hace entender a la madre familia al papá a la abuela que dice no no es que el bebé el bebé tiene que ver tiene que ver tiene que ver a la hora que si no no come si no no quiere comer o sea ¿cómo le hace entender desde el punto de vista médico que le estás haciendo un daño? en realidad lo que nosotros tratamos de explicarles a los padres es esos cambios en los hábitos con respecto a lo que ellos pasaron a la infancia y lo vemos con gráficos nosotros tenemos ahora un equipo que ha llegado que se llama el miopia master que nos da las curvas de progresión en el tiempo y vamos guardando la estadística del paciente porque no solamente la medida de vista a veces puede tener algún margen de error sino el largo del ojo pero bueno eso es en la parte técnica pero lo que tenemos que hablar con los papás es que estos cambios y la falta de luz hace que el ojo acomode en exceso se tiende a alargar y estar en la visión cercana para no decir que solo son las pantallas porque hay otros problemas que nos va a hablar acá nuestra compañera lo que va a hacer es la falta de luz la falta de exposición de luz el exceso de visión cercana son lo que igual si estuvieras todo el día en Legos si estuvieras todo el día en Libros doctora y por ejemplo en casa ¿cómo me puedo dar cuenta yo si es que ya mi hijito podría estar presentando a un síntoma de que yo debería ir a que le haga una revisión de sus ojos? normalmente debería tener desde los primeros días de nacido o el año o si no hasta el tercer año tienes obligatoriamente que medirle la vista obligatoriamente antes de los tres años como máximo tener esto y después progresivamente si generalmente no ven bien se acercan entrecierran los ojos se frotan los ojos o a veces como conversábamos también tienen problemas de atención porque como no ven lo que está lejos no les interesa precisamente eso nos da pie a abordar el tema también ya de conducta con Raquel Vivanco Raquel ¿qué es lo que puede estar pasando? y te planteo la misma pregunta que le hice a la doctora cuando la mamá el papá el apoderado dice no, no es que ¿cómo le saco el celular? si el bebé ya a los tres años ya está acostumbrado a vivir con el celular a existir lamentablemente buenos días lamentablemente como siempre decimos ¿quiénes le han hecho conocer el celular? no sabe qué hacer el papá con el celular pero ¿quién le dio? entonces lo que dice acá la doctora de cero a dos años particularmente hasta los tres años cero pantallas ¿por qué? esta es una hiperestimulación la hiperestimulación abarca en todos los sentidos en la pantalla ¿no? el sentido de la vista el oído el gusto el tacto ¿por qué? porque a los niños los están hiperestimulando y un cerebro tan inmaduro que está todavía recién formándose miren todo el daño que se está haciendo los papás deberían entender que no es no es como le quito el celular a mi hijo es como ordeno y me organizo con mi hijo pero de cero a tres años tienen que tener cero pantallas o sea no pueden estar ahí hiperestimulando increíblemente los niños están por ejemplo yo creo que esta es la era de la de la hiperestimulación en todo sentido porque al niño hasta salen los chupetes de colores ¿no? con cinco sabores todavía te dicen ¿no? están con pantalla mirando malogrando la visión el gusto el tacto entonces y los audífonos ¿no? les ponen audífonos auditivamente como están hiperestimulando y los niños se están dañando y las consecuencias son todo lo que vemos que es la frustración tolerancia eso justamente tenemos un video de esas consecuencias que se ven cuando ya tienen el teléfono las pantallas en general y como es que reacciona ¿no? vamos a verlo y luego lo conversamos a ver ¿qué quieres? ¿qué quieres? celular me permite también celular ¿tú quieres celular? yo tengo y mi mamá tiene no puedes estar todo el día en el celular ¿por qué lloras? por el celular y llora aquí es donde me ven soy el favorito de mi abuela y la que so la que soporte 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 ¿cómo puede ser que hay gente que piense que esto es divertido ¿no? es un crimen ¿cómo? o sea acá hay dos puntos importantes número uno de parte psicológica tú nos comentarás esto y también lo que se logra con el ojito del bebé con un celular ¿no? ¿qué es lo que estamos viendo ahí Raquel? lo que te digo es la hiperestimulación esa luz sonido y movimiento que envía al cerebro que te está formando es de todas maneras apertura el cerebro de la recompensa que el niño solamente quiere eso y es lo único que le llama la atención nada más porque esos movimientos tan fuertes que hay es un cerebrito que no puede controlar si nosotros mismos como adultos que el cerebro ya está formado imagínense hay veces están agarrando y si quieren seguir mirando te quedas horas imagínense un cerebro que todavía no está diseñado como para tener el propósito de decir yo paro hasta acá no más no es un crimen lo que están haciendo con los niños están creando niños que no tienen a futuro nada de tolerancia de paciencia y siempre yo les pongo un ejemplo a los papás que están con los bebés que están con sus hijos ahí dándoles el celular les digo miren hay dos cosas muy importantes para ser felices ahora que es el amor y el trabajo pero para tener amor hay que tener paciencia estos niños no tienen para que esperes tu sueldo de fin de mes hay que tener paciencia los chicos no lo están logrando y mira desde niños como voy a seguir hablando de la hiperestimulación cuánto daño les están haciendo a los niños y quieren que estén calladitos tranquilitos pero no cálmate cálmate mi amor cálmate cálmate toma el celular en el mismo consulta entran con con celular cuando van a su consultorio también pasa igual entran con el celular y el papá o sea a veces entra mamá papá dos niños está con el celular el papá mismo está con el celular uno lo tiene que poner tenemos en la clínica bueno dice prohibido el uso de celulares en consultorio claro es un tema el 80% del estímulo que uno recibe lo que conversábamos es desde la parte visual o sea cómo percibes tú la parte externa el 80% entra por la vía visual y en ese ojito del bebé qué le está pasando no sé me recuerdo que mi mamá decía te vas a tener el ojo seco si te dan de televisor eso pasó o no claro porque cuando tú estás muy estimulado o con mucha adrenalina disminuyes tu frecuencia de parpadeo y entonces el parpadeo es para humedecer el ojo se produce un ojo seco pero lo que hace es en la parte de la miopía es aumentar el largo del ojo aumentar la longitud cuando un ojo es más largo es más miope y este crecimiento debe parar más o menos entre los 6 y 8 años y no pasa o sea sigue aumentando ya para terminar por favor les quisiera pedir a cada una que nos pueda dar consejos en casa que sean bastante utilitarios claro miren por ejemplo no me dejará mentir acá la doctora en el consejo que yo sin ser oftalmóloga les doy a los papás qué pasa que también la tecnología está ahí los chicos también estudian les dan tareas están en las pantallas entonces yo siempre les digo que usen una regla que es 20-20-20 que es 20 minutos de pantalla 20 minutos mirar como que a 20 pies que son 6 metros más o menos o sea dejo la pantalla 20 minutos por 20 segundos entonces por lo menos mirar hacia 6 metros descansar esa visión cada 20 minutos de pantalla lo tienen que hacer porque de alguna u otra manera eso también va a generar una paz en el cerebro y una tranquilidad pero vuelvo a repetir de 0 a 2 años 0 pantallas luego una hora puede ser pero eviten el celular para que estén jugando el celular como dijo la doctora que sea para comunicar para que haga una videollamada con los abuelos con los amigos pero más no seamos conscientes del daño que estamos haciendo a nuestros hijos listo muy bien muchísimas gracias ya 5 segunditos ahí me querías yo también quería agregar que no solo el celular sino también la tableta el tablet el tablet y otra cosa más que eviten pues el uso dentro de los colegios muchísimas gracias en realidad será muchísimo siempre cada vez que les escucho interiorizo lo llevo a mi casa el mensaje muchísimas gracias gracias son las 8.33 y a esta hora vamos a comentarles algo sumamente importante porque queremos comentarles de esta importancia de tener una primera maestría para impulsar nuestra carrera para lograr la excelencia para ello la universidad señores y pan está ofreciendo maestrías que son 100% virtuales a precios que son accesibles y que en realidad cada uno se puede acomodar con los horarios ¿por qué? porque lo hacen vía virtual vamos a conversar ahora con la magistrada Liliana Larroza Huertas ella es directora de la escuela de posgrado de la universidad señor Sipan ¿cómo está? muy buenos días muy buenos días qué importante lo que usted acaba de señalar el primer espacio para formarse en una maestría tiene que ser una universidad de la mejor calidad como es la universidad señor Sipan que está convocando profesores de nivel nacional e internacional y está garantizando una alta calidad online en el espacio que las personas necesitan esa es una gran ventaja porque en realidad el ritmo de vida ahora que cada uno trata de convalidar claramente entre el trabajo la familia como estructura del ser humano y también querer seguir creciendo profesionalmente y educativamente ¿no? hoy sin maestría un profesional tiene muy pocas oportunidades de seguir avanzando se necesitan maestrías de calidad y es lo que estamos garantizando en las áreas de salud en las áreas de negocio y administración en las áreas de derecho y tenemos una amplia gama son 21 maestrías a servicio de los jóvenes y todos los profesionales interesados en seguir formándose y justamente ¿cómo podríamos definir por ejemplo aquel quien logra hacer una maestría y de quienes no se pueden dar ese paso? ¿cuál es la diferencia entre cada uno de esos trabajadores? bueno la especialización una maestría lo que te da es una visión especializada cuando tú sales egresado de una universidad con tu bachillerato y eres por ejemplo docente y vas a hacer una maestría en docencia pero con la especialidad en acreditación y en calidad tú vas a tener un plus cuando quieras buscar trabajo tú vas a tener la posibilidad de decir soy docente y soy especialista en mejorar los entornos para dar calidad a la educación primaria secundaria universitaria entonces cuando tienes una maestría tú tienes una especialidad que te permite investigar te permite hacer docencia universitaria no se puede hacer docencia universitaria sin maestría te permite hacer gestión nosotros tenemos maestrías en gerencias tenemos MBA y Master Business Administration entonces todo eso te da un plus para poder aportar donde estés con una especialidad de alto nivel justamente antes de la entrevista yo estaba revisando la página web del posgrado uss.edu.pe y es muy amigable súper fácil de entender ahí de esa que te preguntan que si es que quieres información un asesor educativo se contacta contigo pero además están descritas cada una de las maestrías y diplomados que tienen con información sobre cada una de ellas y también por ejemplo el perfil que debe tener cada quien ¿verdad? así es y los profesores y los profesores nosotros tenemos profesores que dan clases desde España que dan clases desde Inglaterra desde Alemania o sea estamos de verdad convocando profesores top aproximadamente el 60% de nuestros profesores son profesores que han tenido todos mezclan la experiencia académica con la experiencia de gestión y por otro lado tenemos un 40% de profesores que se dedican a la investigación y que van a llevar de la mano al maestrando hasta que se gradúe ese es el objetivo no solo que hagan los estudios tiene que salir con su constancia de que su diploma registrado en su NEDU que ha tenido la maestría ha presentado su tesis tiene el inglés intermedio que pide la ley universitaria y con eso él puede salir al mercado de trabajo mucho más empoderado más fortalecido ¿y cuándo es un buen momento? o sea ¿cuánto tiempo después de que se acaba la universidad uno puede decir Sasuke ya ahora sí ya puedo darme el espacio para dar una maestría? muy importante pregunta yo creo que hay diferentes momentos porque ahora nadie hace una maestría hacen dos hacen tres maestrías porque el conocimiento corre rápidamente cuando uno está terminando la profesión uno ya tiene idea de qué es lo que quiere entonces yo quiero salud pública yo quiero salud comunitaria puede decir un médico una enfermera un obstetra etcétera el profesor ya sabe más o menos lo que quiero quiero especializarme en infancia y sacar allí un doctorado que me permita vincular políticas educativas con políticas sociales por ejemplo entonces yo decido irme a estudiar una maestría en gobierno cuando uno recién empieza uno ya tiene intuiciones es una buena oportunidad para hacer una especialidad rápidamente porque está fresquito cuando uno está trabajando y comienza a tener preguntas uno dice ay me está faltando un conocimiento por ejemplo más especializado sobre marketing me voy a hacer una maestría en administración y marketing entonces yo ya estoy trabajando y después cuando uno quiere cambiar el rubro laboral ya he tenido 10, 15 años en un ámbito yo quisiera moverme hacia un ámbito más especializado que me reta con más conocimiento entonces me voy a mover por ejemplo a un business administration o una maestría en gobierno y gerencia de la gestión pública en salud entonces todo depende de la misma persona pero no hay edad para aprender no hay un solo tiempo para hacer una maestría yo creo que a lo largo de nuestra vida profesional siempre estamos desafiados a seguirnos capacitando y justo acá en la página web que también habla sobre esta importancia de llegar a la excelencia dan las opciones como usted nos decía de las maestrías y los diplomados queda claro que es un tema de un grado académico no pero quizás sería bueno poder refrescar justamente eso las diferencias entre tener una maestría y tener un diplomado eso es clave nosotros ofrecemos tenemos un programa de educación continua por ejemplo han salido inteligencia artificial aplicado a la salud ok yo soy una profesional de salud yo puedo haber tenido toda una trayectoria larga pero no sé de inteligencia artificial hago un diplomado tengo una especialización la registro también y eso me permite a mí ir por el espacio profesional diciendo yo estoy con lo último del conocimiento para eso sirven los diplomados la maestría me acredita como un personal especializado como un profesional especializado en el área mira te cuento por ejemplo cuando yo terminé mi profesión yo soy enfermera me fui a hacer una maestría todavía en el país no existían muchas me fui a hacer una maestría en salud comunitaria pero agresivamente logré un puesto en el estado y logré ser directora general y ahí me di cuenta que la gestión pública pues requería una especialización apliqué y me fui a hacer una maestría en el extranjero en gestión y políticas públicas entonces con el tiempo he ido haciendo una serie de diplomas conseguí un trabajo por ejemplo directora general de cooperación internacional me fui a la academia diplomática y hice un diplomado en cooperación internacional diplomado que por ejemplo ahora nosotros también estamos incluyendo en nuestra oferta de servicios de capacitación de la universidad tenemos aproximadamente 21 diplomados al servicio de la gente uno de ellos es la inteligencia artificial que está tan en boga o el de investigación cualitativa el de investigación general porque a veces estamos también haciendo un trabajo concreto y nos abren todo un espacio de investigación y decimos ¿cómo era? eso lo vi en el pregrado o lo vi en la maestría pero ya se me olvidó hago un diplomado en investigación y con eso refresco conocimientos y desarrollo aquello que me solicitan realmente inspira porque la estoy escuchando con tanta atención y digo sí en realidad uno tiene que seguir creciendo actualizarse con la información y mire en su caso usted las ha hecho en el extranjero sin embargo ahora la opción tenemos justamente que desde su casa uno puede estar con maestros del extranjero también con esa misma capacidad y con eso más del mundo ¿no es cierto? eso todo ha variado desde que yo empecé eran dos años una maestría hoy podemos tener maestrías de un año maestrías de año y medio desde casa sábado y domingo y una vez por semana o sea estamos hechos a medidas de la necesidad de los profesionales con profesores top y tratando de garantizar una altísima calidad eso es lo que ofrecemos a los profesionales del Perú porque creemos que eso es lo que se requiere en nuestro país para el desarrollo del país para el crecimiento de todos nosotros y como ser humano no siempre quiere seguir creciendo más muchísimas gracias gracias por la información y porque creo que cada uno interioriza de que uno tiene que seguir justamente creciendo llegar a la excelencia eso tiene que estar en nuestro corazón y ofrecemos excelencia con accesibilidad nuestros precios son accesibles importante y estamos ofreciendo lo mejor así es muchísimas gracias muchas gracias 8 y 42 les comentamos Daniela venga campeona empuja levanta Dana la cabeza arriba venga cariño ahí arriba muy bien muy bien empuja dale fuerte dale fuerte dale fuerte muy bien Daniela sigue Daniela sigue más muy bien muy bien Dana venga sigue más venga empuja Daniela venga dale fuerte Daniela vale más 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 largo más largo vale más largo Daniela más largo más largo más largo venga cariño muy bien que lo estás haciendo ya está ahí cariño ya está ahí cariño mira como se salen ya está ya está tomara toma toma Jennifer Y ese primer contacto que tiene la mamá con su bebito es tan mágico, especial, necesario en la vida Escuchar ese llanto que es el llanto que te hace más feliz en el universo Es una maravilla honestamente, me emociona, me encanta Sí, claro, por supuesto, porque traer vida es una maravilla, en realidad quienes queremos ser mamás, así lo sentimos creo yo Sí, 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 exactamente Bueno, a propósito del particular vamos a abrir un consultorio médico matinal para ahondar en el tema que sucede en el cuerpo de una mujer durante el embarazo y luego del embarazo también Y esto acompañado naturalmente del tema y el soporte psicológico que hay antes y después de que se concrete el acto materno Y también la parte médica, justamente para eso hemos invitado acá al doctor Marcelo Belit, ya está con nosotros, él es ginecólogo especialista en fertilidad en IMATER ¿Cómo estás Marcelo? Muy buenos días Buenos días y también estamos juntos, Rocío Marta, psicóloga clínica y psicoterapeuta, ¿cómo estás Rocío? Hola Mari, hola Julio, hola Marcelo En realidad qué lujo tenerlos a los dos acá Muchas gracias Bien mejor que ustedes, pero nos pueden explicar Marcelo, el tema del cuerpo de la mujer, ¿no? Los cambios que suceden Exacto, ¿cuáles son esos? Hay un pequeño paréntesis ahora que escuchaba el parto de Angie y todas las cuestiones La hormona del amor se llama la hormona la oxitocina, ¿correcto? Y es la hormona que prima durante el trabajo de parto, que es la que produce la contracción uterina Mira el organismo tan sabio y no existe un acto de amor tan grande Donde se eleve tanto la oxitocina que produzca una contracción uterina Hoy en día se está tomando oxitocina justamente porque hemos perdido la capacidad de amar, de fidelidad, de apego, de sociabilidad Estamos viviendo un mundo de dopamina, de ajetreo, de exigencia Y hoy en día hay mucho consumo de oxitocina justamente para disminuir los niveles de cortisol y de estrés Y favorecer la felicidad Pero qué coincidencia que la oxitocina que sea la hormona del amor Sea la hormona del parto, del trabajo de parto Era un pequeño paréntesis para que vean que no existe acto más amoroso que este como tal Los cambios que puede tener una mujer desde el inicio del embarazo Independientemente de la parte psicológica que le va a tocar la especialista como tal Son partos generales y locales, ¿no es cierto? Hay una serie de cambios a través del crecimiento uterino Un órgano que mide 5 centímetros y que llega al final de la gestación A contener un bebé de 3 kilos y medio Dos litros de líquido, medio kilo de placenta Y a producir una lordosis, una inclinación hacia adelante Que la mujer tiene que producir una bipedestación O sea, pararse en la famosa marcha orgullosa de la gestante Para lograr su equilibrio, ¿no es cierto? Y esta expansión uterina tiene que llegar a cierto nivel Donde la fibra muscular manda un mensaje al cerebro Y el cerebro comienza a producir oxitocina Para que se comience a contraer el útero Y comience a producirse el trabajo de parto Una maquinaria totalmente perfecta Sí, esto es una maquinaria Vamos a ir ahora también al tema un poco emocional con Rocío Y obviamente hemos visto en este video Pues es una escena muy romántica Una escena, ¿no? Con muchos de estos picos del padre también estar ahí al costado No obstante, yo te quiero arrancar la pregunta por el otro lado Porque hay muchas madres que no tienen eso, ¿no? Y hay muchas madres que con la justa Y si acaso pueden dar a luz en una posta Entonces, yo quiero ir más a ese lado Las madres que son madres solas o madres solteras O madres que no tienen ¿Va a haber cesárea o no va a haber cesárea? Hay madres que tienen que hacerlo como se pueda Entonces, ¿qué proceso psicológico o de salud mental Hay allí en todos esos nueve meses Para una madre en estas condiciones? Es una pregunta súper importante, Julio Porque justamente sumado a lo que dice Marcelo La oxitocina es una hormona del amor, de la afectividad Que te puede llevar a explosiones Pues inmensas Que si no estás acompañada Es donde recae esa explosión Y justamente es preocupante Cuando las mujeres solteras se convierten en madres Sin embargo, siempre o en la mayoría de casos Hay alguien que te pueda acompañar A veces no necesariamente alguien de la familia Pero sí alguien, un vecino, una vecina A veces los amigos son más que tu familia Porque están contigo Y hay que tener en cuenta que las mujeres Que están gestando Tienen que tener un acompañamiento psicológico importante Ya sea desde un acompañamiento afectivo emocional Porque todo tiene que estar nivelado Y en ese punto también Marcelo nos va a seguramente decir ¿Cuáles son otros factores que tienen que estar nivelados? Para que el embarazo de una mujer esté contenido, integral Y que al final de este proceso Podamos llevarlo de manera lo más saludablemente posible Además yo creo que cuando uno es mamá soltero Y estás ahí y estarás solo Pero estás con tu bebé Y esa fortaleza que te saca Saber que estás dando vida a alguien Salimos adelante de todas maneras Es una energía interna que va hacia afuera Y que te permite hacer de todo Y luchar por tu hijo Esa fuerza Y la fuerza incluso que se da en los partos Justo me estaba comentando Marcelo Es increíble Es una fuerza que además de repente Hasta pocos hombres pueden lograr Nosotros no estamos preparados Incluso el infarto cuando mata a los hombres Lo mata por dolor Y el infarto ni siquiera se compara a un trabajo de parto Nosotros no nacimos para soportar dolor Un cólico nefrítico Que es el cólico de expulsión de un cálculo Se asemeja al de un parto Y a nosotros nos produce un desmayo O sea la mujer tiene un umbral del dolor Que le permite la menstruación Y le permite el parto como tal La contractibilidad uterina de un músculo Que de 5 centímetros Pasa a medir 35 centímetros Y que en 40 días vuelve a medir 5 centímetros Entonces es un acondicionamiento brutal Un sangrado que supera un litro Un parto, una expulsión a través del canal del parto Que pasa un niño de 3 kilos y medio ¿Me entiendes? Donde hay que pinzar el cordón Sale la placenta A producir la sutura de todos los cuellos Y todos los desgarros que se producen Y una cicatrización que no demora más allá de 40 días Para mí escuchar todos estos detalles honestamente Ahora pero también hay casos Marcelo En que se tiene que dar la cesárea ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo Hay indicaciones maternas e indicaciones fetales Las indicaciones maternas por ejemplo Puede ser una paciente que tiene un problema ocular Y puede producir un desprendimiento del ojo Puede tener una hipertensión arterial Puede tener una diabetes Y el niño ser demasiado grande Una pelvis muy estrecha O el parto que hice ahora en la mañana A las 4 de la mañana De un niño podálico Que venía sentado Se le rompió la fuente Un parto que el niño viene sentado Es un parto muy grande Porque viene el abdomen Y vienen las nalgas Y vienen las piernas A una cesárea Pero la extracción de este lechoncito Era como 3 kilos 800 ¿Me entiendes? Es una cosa enorme Enorme Y salía pero todo el poto primero Y era impresionante De retroceso Exactamente Y es importante creo yo también Claro o sea obviamente en ese momento De éxtasis, de ternura Uno dice como escuchamos a este señor Diciendo este No me pidió perdón porque iba a ser cesárea Pero acá hay un tema médico No más que un tema emocional O sea hay que salvaguardar también La integridad de la madre Y de la criatura que está llegando Por supuesto Dicen que la peor cesárea No se acomoda al peor parto ¿Me entiendes? Tú tienes que ver La oxigenación de los primeros minutos El Abgar Que lo invertó Virginia Abgar Que es la reacción La respiración Los movimientos El tono fetal Y la capacidad del niño Una vez que se produce el pinzamiento del cordón A poder respirar E interactuar con el oxígeno Es vital para sus primeros momentos Entonces nosotros podemos comenzar E iniciar un trabajo de parto De repente descubrimos Una asfixia perinatal Durante el trabajo de parto Y la pasamos a una cesárea Porque la placenta No es lo suficientemente buena Como para oxigenarlo Entre contracción y contracción Entre contracción y contracción Se produce la ausencia De intercambio gaseoso Entonces el niño Tiene que aguantar la respiración E intercambiar los gases Durante el minuto y medio Que dura la contracción Un trabajo de parto Tiene aproximadamente 1800 contracciones En 12 a 14 horas Entonces son Yo te quisiera verte Zambullirte en la piscina 1800 veces Durante 12 horas ¿Me entiendes? Todo eso está preparado Para la naturaleza Pero hay veces Que la placenta no solventa Y hay veces que Se nos rodea el cordón El peso es muy grande La pelvis es muy chica Y la gente a veces Se obsesiona No, yo quiero dar a luz Pero yo no voy a poner un forceps ¿Me entiendes? No voy a sacarlo con un forceps Cuando prefiero sacarlo por arriba No es una derrota La cesárea Por supuesto que no Y justamente también Lo que uno se pregunta Es el después de ¿No es cierto? El tema del posparto Tenemos un video De justamente Cuando ya han dado a luz ¿Qué es lo que pasa Después de En la cabecita Y en el corazón? Vamos a ver Te van varias cosas Que nadie te dice El posparto Es rudísimo Vas a llorar Vas a estar agotada Se te puede salir la pipí Te van a arder los pezones Las primeras veces Para ir a hacer popó Es dificilísimo Puedes tener hemorroides Duele Es cansado Puedes sentirse muy solitario ¿Quieres que te cuente lo mejor? Acaba ¿Qué opinas? Efectivamente Por experiencia De ser madre De los camarógrafos ¿Qué opinas? De mi hija No puedo querer ser madre nunca No, pero por experiencia Sé que si bien es cierto Todo esto puede pasar A mayor y menor medida Depende de la biología De cada persona De cada mujer Pero igual acaba Porque además Ver a tu hijo A tu hija Cargado en brazos Ver cómo reacciona Ante todas estas Actividades que hacen juntas O juntos Es superior Es algo Que no tiene nombre Más que solo amor Entonces Ahora hay que hablar Algo muy importante Que es Por ejemplo La depresión postparto Estos cambios anímicos Que se dan O las expectativas Que no han sido cumplidas De repente Incluso conversamos Sobre la salud mental De la mujer Con antecedentes clínicos También es importante Tomar en cuenta Y que a su ginecólogo Le digan Todo Seguramente Todos los ginecólogos Y las ginecólogas Llegan un momento Que hacen De psicólogos Porque Hay muchos cambios Hormonales y emocionales ¿Muy frecuente la depresión? No es tan frecuente Necesariamente Como les digo Es mejor Hacer una supervisión Desde el inicio Del embarazo Y también los antecedentes La historia personal De la señora De la mujer Uno de cada cuatro personas Puede tener Una depresión postparto A mí me parece El peor El mayor problema Es que el niño No viene con manual Tú eres una madre primeriza Entonces el llanto Que tiene el niño Tú no sabes Si se llegó a alimentar Porque no calculas La cantidad de leche Que pasaron a través De los senos Es la experiencia Segundo Segundo Si se llenó de gases O no Conocimiento Exactamente Si se hizo popó O no se hizo popó Pero todo eso Te lo va dando Un día después del otro O sea Te lo van a entregar Pero no todo el cataclismo Viene de pronto Los senos Se te van a hinchar Porque va a bajar Primero el calostro La gente dice El calostro no alimenta El calostro es pura grasa El niño nace a 37 grados Y se enfrenta a un contexto De 22 o 23 grados La diferencia de temperatura Necesita comer grasa Entonces la gente Se extrae El calostro no Es lo primero que necesita Dos La leche va a comenzar A bajar en el momento Que se desprende la placenta La lactancia materna Va a producir Que el útero Se comience a contraer Y que disminuye El sangrado postparto Una máquina perfecta Eso produce la involución Las famosas fajas Que quieren salir de la clínica Con una silueta De avispa No existe O sea Mis postparto No existe Entonces no hace falta Una faja como tal Y la lactancia materna Te pegas al cachorrito Porque él nació Escuchando los latidos cardíacos Desde que fue embrión Desde que estaba adentro Lo único que existía Era el pum 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 De mamá Entonces lo único Que hay que hacer Es mamá canguro Ábretelo Pégatelo Cierratelo Yo creo que Permanentemente con él Hasta un punto Donde el niño También llegue A socializar Con otras personas Para que también Haga esta conexión Afectiva Con el padre Con los abuelos Con los tíos Y eso te permita También que el niño Busca su propia Autonomía afectiva Exactamente Y además pueda socializar Entonces Postparto Mucho a mirada Al igual Que cuando estuvo embarazada Si hay Televidentes Que están embarazadas Y que tienen temores Por ejemplo A mí me pasó Justo le contaba A mi hija Cuando veníamos Que tenía tantas náuseas Pero tantas náuseas Que le agarré temor A comer Porque todo el tiempo Vomitaba Yo había decidido Que iba a tratar De no tomar medicinas Lo más que pudiera Entonces Pero era justamente Una capacidad Digamos De mentalizarte Y programarte De que Vas a comer poco a poco Porque es para tu hija Y para ti Para tu hijo Y para ti Y vas avanzando Es importante Escucharlos Es importante El testimonio Que está dando Rocío Lo que mencionabas De la parte médica Que eso es lo que La gente tiene que escuchar La parte médica La parte de personas Que son profesionales Y no dejarnos llevar A veces por el video Del TikTok Que sale alguien Diciendo No, esto es así Vas a experimentar Tal y cual No, acá están los médicos Diciendo Qué es lo que pasa realmente Y hay que tener Mucha cautela también Porque es importantísimo Rocío Sé que tienes un evento También Que nos quieres mencionar Muchas gracias Tengo un taller Súper lindo Súper cuidado Que va a ser el 5 de septiembre Estamos trabajando Para fortalecer las parejas Y también para afrontar Como varias veces Hemos hablado acá Sobre la integridad Que incluso puede llegar A consecuencias psicológicas Muy severas Muy fuerte Traumas Y situaciones Que llegan a consulta Que podemos prevenirlas O por lo menos Saber tomar Las mejores decisiones En el momento adecuado Los invito El 5 de septiembre Va a ser en Miraflores Es un taller presencial Muy accesible Y está el teléfono ahí En la pantalla Para que ustedes puedan llamar Y comunicarse Muy bien Muchísimas gracias Rocío Marcelo Gracias también No te preocupes Estamos contigo en un ratito No te vayas Por favor La incontinencia urinaria Quería aclarar eso Que te va a escapar La orina Eso hay unos ejercicios Los ejercicios de Kegel Que no forzosamente Toda la que ha dado a luz Va a tener fuga Incontinencia urinaria No se asuste la gente Muy bien Problema solución Así es Todo tiene solución Todo tiene solución Muy bien Regresamos contigo además Luego en nuestro consultorio médico material 9 y 19 Tenemos información con Rosa María Cabrera Rosa bienvenida A ver Hola ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal? Muy buenos días Hemos llegado al hospital San Bartolomé Aquí en el cercado de Lima Y ya me estoy preparando para ser mamá Ya estoy recibiendo todos los consejos que necesito Para poder estar lista al momento En que decida también tener un bebé Y me encanta poder estar acompañada De valiosos especialistas Que tengo aquí a mi lado Que además también nos van a dar Los reales tics que toda mamá debe saber ¿Cuáles son los cambios normales en el embarazo? ¿Qué cuidados debo tener? Y además ¿Cuáles son los signos de alarma? De alerta en el embarazo Aquí están las mamitas ya haciendo su ejercicio Listas también para poder llevar Este plan de acompañamiento al nacimiento Y sobre todo La estimulación prenatal Compañeros Miren aquí tenemos por ejemplo La licenciada Sandra Nos está enseñando cómo movilizar Las piernas, el cuerpo Cada una de estas mamitas Algunas de ellas primerizas Como la señorita que tengo aquí a mi lado Están utilizando su pelotita también Para poder sentir la tranquilidad La calma durante este proceso Que de por sí ya es complicado Ahora vamos a escuchar al especialista Que le pido que dé un paso adelante Por favor Al doctor Eddie Vera Gineco Usted trae aquí del hospital San Bartolomé Para que nos pueda dar algunos detalles Importantes por favor De lo que viene sucediendo Y de lo que además estamos observando en pantallas Muy buenos días Acá en el hospital San Bartolomé Nosotros tratamos de dar a la paciente Una grata experiencia Durante su embarazo Con el fin de que tenga Un lindo bebé Luego de nueve meses Entonces Contamos con una serie Pues de actividades Una de las actividades Es el acompañamiento Durante el nacimiento Y como pueden ver ahorita Las pacientes están haciendo ejercicios De relajación Ejercicios de meditación Con lo cual Están preparando De alguna manera Su organismo Para el momento Del parto Ahora Hay que dar un detalle importante Julio Mari Y por ejemplo Yo me pongo por este ladito Con las mamitas Algo que todas deben de conocer Y tenemos que saber Es que hay que venir Por ejemplo Desde la semana número 8 La semana 10 Para llegar a tener Todos los controles necesarios No venir a última hora Llevar además Estas clases importantes Que ayudan A la flexibilidad Y movimiento del cuerpo Yo le voy a preguntar Aquí a una de las mamitas Me ha interesado mucho Su caso Porque ella es súper joven Tiene 19 añitos Es primeriza Y está aquí Muy responsable Haciendo su clase De estimulación prenatal ¿Cómo estás linda? ¿Qué tal? ¿Es la primera vez Que vienes Constantemente Vienes a tus clases? Sí, vengo constantemente A mis clases ¿Emocionada Por el nacimiento La llegada de tu bebé? Sí Cuéntanos un poquito ¿Te gustan las clases Con la licenciada Sandra? Sí ¿Sientes que estás aprendiendo También bastante? Sí, he aprendido Mucho bastante En estas 5 clases Que he venido ¿Cuántas semanas Ya tienes de embarazo? 34 34 34 semanas Les cuento Compañeros Julio Mari Tú debes saberlo También como mamá A la semana 40 Ya estás lista Para dar a luz Y aquí tenemos A una mamita Que tiene además 39 semanas Por ejemplo Y miren Ella también Ya está preparada Ya para cerrar Por favor doctor Solamente un último consejo ¿Qué le darías A las embarazadas Que la están escuchando? Bueno Que acudan tempranamente A las instituciones Estamos en una lucha constante Contra la muerte materna La mortalidad materna Y por supuesto Queremos que nace Un niño sano Fuerte Y bueno Para que vaya en favor Del crecimiento De nuestro país Muy bien Muy bien Rosita Muchísimas gracias Por la información En realidad Muchos nos preguntamos Si estamos preparados O no Para tener un bebito Sin embargo Acá hay que tener en cuenta Varias cosas Número uno Cuando sucede Una falla ovárica ¿De qué estamos hablando Exactamente Cuando se escribe Sobre la falla ovárica Y la reserva ovárica Exactamente Muchas veces Nosotros tenemos Gente joven Que no solamente Es gente joven Sino que tiene Una disminución De su reserva ovárica ¿Qué quiere decir? Que no responde En la medida Que la edad Lo acompaña Una chica de 35 años 32 años O 33 años Debería tener Una buena reserva ovárica Capaz de poder tener Un niño en casa ¿Y cómo me doy cuenta Que yo ya tengo Una buena reserva ovárica? ¿Cómo puede usted prevenir Que se le está acabando La gasolina? A ver Estamos en la casa ¿No es cierto? Y comienza la disminución De la cantidad De la menstruación La cantidad De días de regla Disminución del apetito sexual Disminución de la lubricación vaginal Y lógicamente Comienzan las arrugas La pérdida del brío El nivel del cutis Y todo este cortejo sintomático No puede lograr una gestación En casa Acude a un consultorio médico El consultorio médico Detecta que usted tiene La hormona antimuleriana Disminuida Eso quiere decir Que tiene una disminución De la cantidad De óvulos ¿Correcto? Y lo que nosotros hacemos Son medidas heroicas Para que la paciente No llegue tan joven A una fertilización in vitro Con óvulos donados ¿Qué es lo último Que se está utilizando En estos momentos? La inyección de células Madre a nivel ovárico ¿Correcto? Darle una detonación A ese ovario Y colocarle bajo anestesia Una inyección De terminales nerviosas De exosomas Sumado a los chips De testosterona Que aumentan La permeabilidad Para recibir las hormonas Logramos obtener óvulos De buena calidad En mujeres jóvenes Con disminución De la reserva ovárica Y es importante Que sepan Aquellas mujeres Por ejemplo 30, 35 años 40, no lo sé Que quieren saber Que todavía no son madres Y quieren saber Si es que su reserva ovárica Es todavía Está buena Exactamente Lógicamente Mucha gente me dice Doctor ¿Hasta cuándo puedo salir embarazada? Ya hoy en día Existe la congelación de óvulos Que puede encaminar Y puede hacer Un backup reproductivo Si la paciente No ha tenido eso Que acude a un médico Para que le diga Cuánta reserva ovárica Tiene Y cuánto tiempo Tiene para gestar Y además de eso Mucha gente quiere Hoy en día Y cada vez veo más Madrid Gente que quiere Emprender el proyecto Por sí solo Madres solteras Mamá soltera Un proyecto totalmente único Mamá por convicción propia Entonces esta gente Tiene que acudir A nuestro consultorio Por supuesto Que se asesora De un banco de SEMEN Porque puede venir Con un donante conocido O un donante Que nosotros escojamos En el banco de SEMEN Y hacerse el procedimiento De reproducción Que ella pueda lograr En dependencia De la edad que tenga ¿Qué quiere decir esto? Si es una mujer joven Con una inseminación Si es una mujer Con baja reserva Una fecundación in vitro E incluso puede apoyar Hasta hacer óvulos donados Con SEMEN donado ¿Correcto? Y ella sería el vientre Ella lo gesta Le da su sangre Ella hace el embarazo Ella lo puja Lo pare Lo amamanta Se lo lleva a la cama Si tiene una pesadilla Y le enseña a caminar Es ser madre Exactamente Porque la madre No pasa por la ovulación O sea No tiene que ser Forzosamente una ovulación La que te hace más madre O menos madre En realidad Lo que hay que tener acá Es que hay alternativas Porque cuando uno dice No, ya pasé tal edad Ya no voy a poder O sea Hay opciones La infertilidad no existe La infertilidad no existe Existe una disminución De un buen planteamiento Como tal La reserva ovárica Es importantísima La edad de la paciente Define la calidad De los óvulos Y ser madre Por voluntad propia Es algo que cada día Existe más Yo hago tres al día ¿Tres? Quince por semana Calcula tú Lo que hago yo en un mes O sea Yo logro hacer Que 60 mujeres O 40 mujeres Por mes Logren el proyecto Solas Sin necesidad De tener una persona al lado Mujeres que incluso Superan los 45 48 o 50 años de edad Que llegaron a una edad Donde se ven solas ¿Me entiendes? Entonces soltera quizás Pero sola nunca más Marcelo ¿Y qué tan complicado Puede ser el proceso En la fertilización in vitro Por ejemplo? Mira No es complicado En el sentido De que toda historia Comienza con una mamá sana Y la mamá sana Es la que te define Qué procedimiento de reproducción Vas a hacer Que no tenga hipertensión Que no tenga diabetes Que tenga un chequeo Ginecológico a tiempo Y ahí Mucho mejor Y si la mujer es menopáusica Como la gente teme mucho Me cayó la menopausia Y ahí yo no arreglo más Es mucho más fácil Porque entonces Yo le puedo poner un embrión Y ella no lo va a arreglar No lo va a expulsar Porque ella no tiene menstruación Qué maravilla Escuchar esta información En realidad Marcelo Cada vez que conversa contigo Es como Se abre un panorama Se abre un portal Por favor ¿Dónde podemos encontrarte a ti? Están ahí mis redes sociales Mis teléfonos Yo creo que están saliendo en pantalla Feliz de la vida Y sobre todo Que depuren todas las dudas Y que no dejen para mañana Lo que verdaderamente Se puede hacer hoy Hoy puede decidir usted Ser mamá Por voluntad propia No importa la edad que tenga No importa si regla o no regla No importa si está en la menopausa No importa si tiene pareja O no tiene pareja Sola, como le digo Nunca más Soltela quizás Eso mismo Me encanta Muchísimas gracias Marcelo Por la buena información Gracias Además sabemos que Problemas, soluciones Muy bien Ya estamos de regreso Un aplauso por ustedes mismos Porque estamos Con la celda El fiestón selvático Viva Pucalpa Mira que bonito Acá todo el despliegue Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí está Porque se viene Un evento muy grande Un evento muy bueno Sigue por acá por favor Porque tenemos no solamente A la belleza de la selva también Sino que Estamos con los potajes Diversos De la selva Su encanto Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Primero un saludo a través de ustedes A toda la linda gente de Pucalpa Que nos está viendo Por favor Salúdenos A toda nuestra linda gente de Pucalpa Estamos aquí Desde la selva Para todo el Perú Celebrando El Diva Viva Pucalpa El lanzamiento De la semana jubilar En Pucalpa Este viernes 16 a las 5 de la tarde En el circuito mágico De las aguas Así que bienvenidos Vamos a llevar A nuestra selva Aquí para todos ustedes Muy bien 4 de octubre Al 13 El 4 al 13 De octubre Estamos ahí Viva Pucalpa Y fácil de llegar En auto O en avión En auto también Eso es lo que mucha gente no sabe ¿Cómo llegamos a Pucalpa? Si en auto también se puede ingresar Se puede llegar Así es Tenemos conectividad aérea Terrestre Fluvial Así que todos los caminos Llevan a Pucalpa Y para esta semana jubilar Que es del 4 al 13 de octubre Bienvenidos Porque tenemos una programación Súper nutrida Y en realidad muchísimas gracias Le agradecemos desde ya A la alcaldesa Janet Castaña Por estar acá con nosotros También a usted A Edgardo Rojas Porque nos van a mostrar La rica comida Que tenemos Claro que sí Es una pequeña muestra Nomás de la comida Que tenemos aquí En el 7 Hemos traído el tacacho Con cecina Qué rico Clásico Qué rico todo Los patacones El chaufa El ajícito de cocona Obviamente El camu camu Todo Pero ¿Sabes qué? Creo que empezamos Primero con la música ¿Qué tal te parece Julio? Me encanta la cocona También Pero me encanta La música De la buena selva Chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para un bailecito? ¿Puede ser o no? Los chicos, los músicos La flauta A ver Arráncame una musiquita Arráncame Una selva Arráncame una selva ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Marica Lucho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito va! Bueno, lo importante será ver la alegría, la alegría de la selva y qué hermoso también combinarlo con la buena comida, ¿sí o no? Siempre la comida, la música está siempre presente, la selva, la alegría. ¿Qué nos han traído? Bueno, hemos traído una pequeña muestra, el Juane, que es clásico de nuestra selva, el Chaufa, que se ha vuelto muy popular, dan unas canastitas de cecina que también están haciendo populares ahora, el Tacacho clásico, Tacacho con cecina, madurito con queso y sus famosos patacones acompañados. ¡Pero invítale que pruebe, que pruebe! ¡Por favor! ¿Quieres comer todo, por favor? ¿Qué le gusta un poquito ahí de patacón? Para ti, con todo gusto, a ver, vamos a probar. Alcaldesa, ¿qué me recomiendan también ustedes? Acá el Chaufita, Chaufita. Este Chaufita es delicioso, los patacones la asesina con Tacacho y esto lo vamos a tener justamente este viernes 16. Vamos a llevar nuestra tierra, nuestra región de Ucayali, a nuestro Parque de las Aguas, donde vamos a estar ahí. Me parece también bonito que con esto del turismo y tal se impulsa también que haya en la comunidad más obras, de que la gente pueda también gozar de infraestructura adecuada, idónea, ¿no? Así es. Miren que nosotros tenemos los dulces de nuestra querida selva. Miren, acá tenemos la rosquilla. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros, justamente en la Semana Jubilar de Fucalpa, lo que vamos a hacer es poner la primera piedra. Como me hablabas de infraestructura, de una mujer dulcera, la que vende los dulces, con la humayina. Hacemos un homenaje a nuestras emprendedoras de la selva, que venden y sostienen a sus hijos vendiendo los dulces y esta es la humayina que lleva en la cabeza. Estoy romero, estoy romero. No, sí, yo estoy impresionado porque mira, no, lo que pasa es que aprovechen de probar, aprovechen de probar, ya no me quiero. Es rosquetito. ¿Rosquetito? No, no, rosquetito se llama eso. Ah, ya. Dicen que te gusta mucho a ti. También, me encanta. A ver, vamos a probar un rosquetito por acá, discúlpenme. ¿Cómo se llama? Se llama rosquetito. Alcaldesa, por allá también una de las cosas más ricas que tiene la selva y especialmente Fucalpa, el cacao y también las artesanías que han visto ya. Sí, estos cacaos, estos tragos exóticos de nuestra Amazonía, también lo vamos a tener en la Feria Macro Regional del 4 al 13 de octubre. Por eso es que con tiempo de anticipación estamos veniendo a invitar a toda nuestra población, a todo nuestro Perú, a todos los extranjeros que nos quieran visitar en esta fiesta del Viva Fucalpa, porque tenemos aquí nuestros ricos cacaos, somos productores de cacao, de plátano, como ustedes pueden ver. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio, ¿ha visto cómo ha venido vestida? Espera, venga, venga por acá, por favor. Mira Mari, el bolso. No, no, yo. Mari, tú misma descríbela por favor, porque mira el bolso que ha traído. La alcaldesa, estamos con un bolso, creación de las artesanas, de la selva. Tienen ahí también con sus... Estos son muy buenísimos. Se llaman muyos de la selva y estos son guairuros. Guairuros, pues, ¿no? Así es, tenemos los guairuros y este atuendo también es de las artesanas shipivas de los trazos antiguos. Muy bien, muy bien. Entonces aquí también tenemos el collar de nuestras artesanas shipivas. Ya lo saben todos, salir a la selva, la alegría de la selva incomparable. Muchas gracias.